¿Por qué necesitamos un relato? La historia, la ética y la ciudadanía a través de la literatura. William Ospina es un experto, sus novelas siempre han tenido un pie en la historia. Por favor, un aplauso para él y adelante William. Buenos días. Buenos días. Que es un país tan complejo, tan complejo geográficamente, tan complejo humanamente, tan complejo culturalmente. Era necesaria desde el comienzo una lectura rica y diversa de nuestra geografía y de nuestra composición. Y desafortunadamente, por circunstancias históricas que vale la pena seguir examinando, crecimos en la negación o en el ocultamiento de algunas de las raíces de nuestra nacionalidad. Yo diría que ha habido una suerte de contraposición entre dos versiones posibles de nuestra historia. que yo le llamaría la contraposición entre la Colombia milenaria y el país de los cinco siglos. Cuando se conmemoró en 1992, el quinto centenario del llamado descubrimiento de América, yo me preguntaba si sí es verdad que América solo tiene 500 años y si es verdad que Colombia solo tiene 500 años, como de alguna manera nos lo enseñó a mirar cierta leyenda nacional que se transmitía de generación en generación y a la que le hacía eco muy a menudo la academia. Éramos un país con cinco siglos de historia y lo que había antes era una niebla y un olvido, en algunos casos la negación de que aquí hubiera habido humanidad y en otros casos la negación de que aquí hubiera habido cultura y civilización antes de la llegada de los europeos. Así que aprendimos a ver nuestra historia desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón y aprendimos algo así como que el continente había aparecido en el momento en que aparecieron las carabelas de Cristóbal Colón y en que llegaron los descubridores europeos. Es cierto que hay una composición muy poderosa de Europa en nuestra cultura, es cierto que no podemos negar el peso que tiene la lengua castellana, el peso que tienen las religiones de origen cristiano, el peso que tienen las instituciones democráticas inspiradas en la revolución francesa y en la división de los poderes públicos, pero no creo que eso baste para declarar que nuestra cultura sea exclusivamente una cultura europea y por otra parte nuestro país no es solamente su lengua, sus religiones y sus instituciones, sino que también es y en primerísimo lugar el territorio. Y una lectura compleja del territorio no puede excluir el hecho de que aquí durante 20 mil años vivieron comunidades, vivieron culturas que interrogaron con su vida y con sus lenguas este territorio, que descifraron y cifraron en sus culturas la naturaleza, la vegetación, la fauna, la geografía, los ríos, los volcanes, las nieblas, las selvas. Ese diálogo de 20 mil años de unos pueblos con el territorio no puede ser borrado ni ser olvidado porque es fundamental y porque además aquí no fueron exterminados los pueblos indígenas hasta el punto de que pudiéramos decir que con la llegada de Europa se sembró un mundo nuevo y que el mundo viejo desapareció para siempre, sino que se dio un mestizaje y la presencia de ese mestizaje supone una invocación a las memorias de los distintos elementos que constituyen ese mestizaje. Si para nosotros es importante recordar la historia europea, la historia milenaria de Europa que es uno de los componentes de nuestra nacionalidad, si para nosotros es importante recordar que la lengua castellana es hija ilustre del latín y del griego y que tiene toda esa memoria acumulada y que nosotros somos herederos de esa memoria milenaria europea, si es importante recordar los dos mil años de historia del cristianismo como uno de los componentes de nuestra nacionalidad, si es importante recordar toda la tradición filosófica que convergió en la construcción del ideal de la democracia desde la filosofía griega, desde Platón, desde todo el debate filosófico de la Edad Media hasta llegar al Renacimiento y hasta llegar a la Ilustración para fundar los pilares de la democracia moderna, cómo no va a ser importante también recordar todo lo que los pueblos indígenas y todo lo que las lenguas indígenas y las culturas nativas de América acumularon como saber y como conocimiento en milenios de vivir en esta geografía, de vivir en esta naturaleza, de dialogar con estos árboles, con estos jaguares, con estas anacondas, con estos climas y por eso rendirle homenaje a todos los distintos componentes de nuestra nacionalidad es algo fundamental para tener una noción precisa y verdadera de qué somos como país. Ese conflicto entre el país de los cinco siglos y el país milenario es algo que vale la pena examinar porque en cierta medida es verdad que solo tenemos cinco siglos y en cierta medida es verdad que tenemos 20 mil años. Traería yo un ejemplo valioso, recientemente hemos descubierto los colombianos que hay allá en las selvas del Caquetá, una región que se llama Chiribiquete, que ahora es un gran parque nacional protegido y en esa región de Chiribiquete se encuentran unas tepulles por llamarlos de alguna manera, unas paredes mágicas donde hay unos dibujos que se hicieron, unos dicen que hace 15 mil años y otros dicen que hace 20 mil años y que configuran hoy para los expertos una suerte de capilla sixtina del arte nativo, del arte indígena americano. Bueno, si uno de los fundamentos artísticos de nuestra nacionalidad, si uno de los fundamentos estéticos de nuestra nacionalidad son esos glifos de las paredes de Chiribiquete que tienen 20 mil años, ¿cómo no vamos a rendirle homenaje a la ilustración, al pensamiento, a la sabiduría, a la clarividencia, al sentido estético de esos pueblos de los que somos descendientes? Pero vale la pena considerar algo que yo creo que es muy valioso y muy necesario. A la llegada de los europeos, había en América regiones que ya habían alcanzado cierto grado de homogeneidad y de centralización. México existía como país, digámoslo así, cuando llegaron los europeos, México era un país cuando llegaron los europeos, centralizado, organizado. El Perú, un Perú mucho más grande que el que existe hoy, el Imperio Inca, ya era un país centralizado y organizado cuando llegaron los europeos hace cinco siglos. México existía, el Perú existía, Colombia no existía como país centralizado y homogéneo. En la región que hoy es Colombia, en la región que es Colombia desde hace 120 o 130 años, solamente porque antes eran los Estados Unidos de Colombia y antes era la Confederación Granadina y antes era la Gran Colombia, pero ese país que llamamos República de Colombia Colombia y que existe hace 130 años, en ese territorio no había un país cuando llegaron los europeos. 120 naciones o más se distribuían por un territorio que no parecía tener vocación de unidad. Era muy difícil pensar hace cinco siglos que de esa amalgama de regiones heterogéneas y de pueblos heterogéneos fuera salir un país unificado, cohesionado, coherente, centralizado. Esa idea de un solo país llegó y no desde el primer día, sino con el paso del tiempo, con la llegada de los europeos. 120 naciones indígenas dispersas por un territorio es algo apasionante para el estudio, para el examen, para la investigación, para la memoria, para la imaginación. Tanto más, cuanto que si uno se pone a mirar el territorio de Colombia, se encuentra con algunas sorpresas maravillosas. Y es que cada una de esas regiones que constituyen el mosaico del país, tal como lo tenemos hoy, es muy distinta de las otras, pero muy homogénea, muy coherente en sí misma. El desierto de la Guajira es una región coherente. El desierto que habitaban y habitan los Guayú de la Guajira es un mundo. Ahí ese desierto con sus salinas junto al mar. Y al lado están las montañas nevadas de los Tairona, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y son dos países completamente distintos, ese desierto de la Guajira y esa montaña de la Sierra Nevada, que está justo al lado. Y esos dos países no se parecen en nada al país de ciénagas, de los cenúes, de la región de la Mojana, la región de las aguas, que es todo un mundo, con sus mitologías, con sus leyendas, con su ingeniería hidráulica, con esos canales que hicieron los pueblos indígenas durante muchos años, y que regulaban el régimen de las inundaciones con una sabiduría extraordinaria que nosotros hemos olvidado. Por eso en esos tiempos no se inundaban de una manera catastrófica esas tierras y ahora con nuestro olvido sí se inundan. Y esos tres países no se parecen en nada al país de selvas lluviosas de los Catíos del Chocó, o al país de laderas de los Nasa del Cauca, o al país de selvas de los Camsá del Putumayo, o a la selva de los Huitotos, o al país de los Uwa, de la Sierra del Cocuy. Y si nos vamos alejando por el territorio, vamos encontrando que cada una de esas regiones, que habitaba cada una de esas naciones, era homogénea en sí misma y distinta de las otras regiones vecinas. Por eso es tan interesante el eco que uno encuentra incluso en la música popular de personas que consideran que es una tierra muy extraña y muy distinta, una tierra que está justo al lado. Oígame compa, usted no es del Valle, de Magdalena ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira, que está justo al lado. Esa diversidad del territorio es muy importante de tener en cuenta, y esa diversidad de pueblos indígenas que hablaban incluso lenguas indígenas y que tenían mitologías distintas, porque uno se pone a ver los mitos de los Emberacatíos del Chocó o los mitos de los Cuna, y uno los compara con los mitos de los Sicuani del Bichada, o con los mitos de los Huitotos, y uno ve de qué manera se cifran territorios distintos, naturalezas distintas, órdenes de peces distintos, es algo extraordinario, es algo valiosísimo, que no tenemos derecho a olvidar, nadie está pretendiendo que vamos a volver a vivir, en cierto sentido, y dado lo que vive hoy el mundo, no, hasta valdría la pena, pero nadie está pretendiendo que vamos a volver a vivir lo que vivieron esos pueblos, pero el olvido no le está permitido a las naciones, las naciones se construyen con una acumulación de la memoria, y con una lectura crítica, pero apasionada y respetuosa de todo ese pasado. Así que este no era un territorio con vocación de unidad, esa vocación de unidad llegó después, con la llegada de los europeos, que primero fundaron unas gobernaciones, entonces hubo una extraña gobernación, que era la gobernación del Cauca, que incluía los territorios de los confines norte del mundo de los Inca, y que llegaba hasta Cartago, aunque después Jorge Robledo avanzó por el Cañón del Cauca, tratando de incorporar toda esa región del Cañón del Cauca a esa gobernación de Sebastián de Belalcázar. Había otra gobernación, que era la gobernación de San Juan, que abarcaba el litoral del Pacífico, región que todavía hoy no hemos aprendido a incorporar al territorio nacional y a un proyecto nacional, y que es sin embargo una región tan conectada con el mundo, que como nuestra economía y nuestra política y nuestro orden social no logra incorporar todas esas regiones a un proyecto digno y valioso de economía y de sociedad, pues sigue siendo una puerta al mundo de todas las ilegalidades y de todos los conflictos, y no sabemos de qué manera incorporar al relato nacional y a la leyenda nacional, toda esa región de Tumaco tan valiosa, tan poderosa, toda esa región de las costas del Cauca, toda esa región de Buenaventura y toda esa región de Bahía Solano. Y habría que pensar que curiosamente algunos de los departamentos de esa región nunca son pensados por nosotros como departamentos costeros. Cuando nosotros decimos la costa, siempre tendemos a pensar en Bolívar y en la Guajira y en el Magdalena y en el Atlántico, pero poco nos imaginamos que es la costa cuando nosotros hablamos de Nariño o del Cauca, donde pesa mucho más una idea como de la región montañosa y de la región andina que de la región del litoral, sin embargo son extensiones muy grandes que pertenecen al Océano Pacífico y que no acaban de descubrir como la importancia, o por lo menos el país no acaba de descubrir la importancia que ese océano tiene para nuestra configuración como país. se fundaron esas gobernaciones, se fundó una extraña gobernación que después, la de Cartagena que fundó Pedro de Heredia, incluía también por supuesto toda la región del Sinú, toda la región de las Ciénagas y de la Mojana y la otra era eso que se llamó el Nuevo Reino de Granada, que abarcaba territorios tan disímiles como el desierto de la Guajira, la gobernación de la región de Santa Marta, el río Magdalena y la sabana de los Muiscas en donde estamos ahora conversando. Eso formaba un país, una gobernación en los primeros tiempos de nuestra historia. Bueno, y fue llegando la idea de que de todo eso había que hacer un país, un solo país. idea que a todos nosotros nos es cara hoy porque hoy todos tenemos, después de un siglo de Constitución del 86, todos tenemos la vocación de ser colombianos, ser colombianos, como decía Borges, por lo menos es un acto de fe, todos queremos ser colombianos, aunque no acabamos de saber muy bien qué significa eso y no acabamos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón la vastedad del territorio y la complejidad de sus memorias y de sus posibilidades. Pero se fue configurando el deseo de un país y empezó un conflicto que duró mucho tiempo y que yo creo que dura todavía hoy y que es un conflicto apasionante porque no es caprichoso, no es arbitrario, sino que es un debate lógico en un país como el nuestro, que fue el conflicto entre el centralismo y el federalismo o el conflicto entre el centro y las regiones. Claro, como la instauración de la República Unitaria fue algo que nos fue impuesto desde afuera, casi que la voluntad de los reyes de España, más que la voluntad de nuestras propias comunidades, no era fácil que eso por decreto se amalgamara, uno no amalgama a un país por decreto, un país se vuelve una sola cosa en la medida en que va dialogando y va interactuando y va encontrando sus afinidades y sus equilibrios. Pero de todas maneras, el sueño del país unitario se fue abriendo camino, pero se fue encontrando con un obstáculo muy grande y es que administrativamente se requería un centro y la cultura europea es una cultura obsesionada por los centros y en todas partes siempre hay un centro y Francia tiene a París y París es el centro e Inglaterra tiene a Londres y Londres es el centro y España tiene a Madrid y Madrid pugna por ser el centro, no digamos que logra hacerlo, pero harto lo intenta y Europa siempre, bueno y el mundo ha tenido siempre esa vocación de lo central, pero ha tenido que dialogar con sus regiones, siempre. Y la historia de Francia es una historia ejemplar en el sentido de que el centro no siempre estuvo donde está ahora el centro, el centro de Francia puede estar hoy en París, pero hubo algún día en que el centro de Francia estaba en Toulouse, en tiempos de los cátaros y hubo un tiempo en que el centro de Francia estaba más bien en la región de Niza o de Montpellier o de todo eso que llamaban el Midi y hubo una época en que el centro de Francia estaba en Normandía cuando las guerras con Inglaterra, los centros se van modificando de acuerdo con las exigencias históricas, también en nuestro país tiene que ser así y entonces claro se alternaban las épocas de centralismo feroz, autoritario, imperativo, con las épocas en que las regiones pugnaban por un poco de autonomía, por un poco de independencia y por un poco de deseo de existir por sí mismas y ya en los comienzos mismos de nuestra nacionalidad, ya en los tiempos de la independencia se vivió muy vivamente ese fenómeno de un conflicto entre la necesidad de un centro y la necesidad de las provincias de respirar y de tener su propia autonomía. Hay una época de nuestra historia que llamamos la patria boba, nombre que seguramente conlleva también un cierto espíritu crítico de lo que pasaba, ¿no? Que consistía en que cuando nos independizamos no se dio en esos momentos en que Napoleón tenía preso al rey Fernando VII allá en España, no se dio una independencia nacional porque no existía la nación ni la nación centralizada. Existía el virreinato, pero el virreinato era una cosa, un corsé impuesto desde afuera, pero cuando tenía que hablar lo que había dentro, cuando teníamos que hablar nosotros y no los códigos españoles, nosotros no acabábamos de sentir que éramos una nación y entonces se fueron dando gritos de independencia de las ciudades y cada ciudad hablaba por su región. El grito de Cartagena era el grito de independencia de una región y el grito de Bogotá era el de una región y el grito de Tunja era el de una región y el grito de Popayán era el de una región y el grito de Mariquita y entonces se dieron los gritos, hubo una gritadera allí, una algarabía, una algarabía de gritos de independencia que revelaban que era imposible un coro, era imposible una sola voz porque había un montón de regiones cuya principal vocación era la de ser dueñas de su destino y entonces una vez que dieron el grito ya no le aceptaban autoridad a nadie de la ciudad vecina, los de Tunja no querían obedecerle a los de Bogotá y los de Bogotá no le iban a obedecer a los de Popayán y los de Popayán no querían tener nada que ver con los de Antioquia y los de Antioquia no le iban a obedecer a los de Cartagena y empezó lo que llamamos la patria boba porque Bolívar y Nariño si les decían si ustedes no se unen va a llegar a la reconquista y va a acabar con esto porque por ahora el rey estaba maniatado y entonces no había quien defendiera el imperio español aquí pero el rey ha escapado bueno el rey lo ha dejado en libertad el rey ha vuelto han derrotado en la batalla de Bailena Napoleón y lo han expulsado de España y ahora los reyes de España están muy envalentonados y decididos a recuperar su imperio que habían perdido por los gritos de manera que ahí viene la tropa ahí viene la gran campaña de reconquista y si ustedes no se unen les decían Bolívar y Carlos Montúfar a los miembros de las distintas ciudades si ustedes no se unen los van a pasar a cuchillo a todos y Bolívar y Montúfar un caraqueño y un quiteño fueron de ciudad en ciudad tratando de decirle a la gente que se unieran con los otros a los de Tunja que se unieran con los de San Juan de Santa Fe que se unieran con los de Popayán que se unieran con los de Antioquia que se unieran con los de Ocaña que se unieran con los de Cartagena y no había manera de unirlos no señor nosotros somos libres nosotros somos nosotros a eso lo llamamos la patria boba y claro que algo de verdad tiene la afirmación porque no se unieron y llegó Morillo y nos pasó a cuchillo a todos y la primera independencia naufragó en sangre y allá en la batalla de la cuchilla del tambo junto a Popayán hubo una masacre de los últimos 700 muchachos que luchaban por esta independencia porque no había manera de resistir el avance de ese imperio español y de esa vocación de reconquista y porque no habíamos tenido argumentos para entender lo que Bolívar y Montúfar tan sabiamente nos decían que había que unirse siquiera transitoriamente para resistir al enemigo bueno eso lo pagamos con sangre no es que hayamos aprendido mucho la lección porque no hay lecciones que es difícil aprender y de todas maneras es importante entender que tampoco era un capricho no aquí no existía esa idea de nación unitaria eso no es fácil hacerlo nacer por decreto y entonces cada quien quería defender el pequeño territorio que sentía que había hecho libre y que estaba en condiciones de proteger y nadie quería dejarse imponer leyendas y relatos de otros construir el relato era particularmente difícil porque era además difícil construir el relato nuestro porque existían todas esas comunidades indígenas hasta finales del siglo XV o comienzos del siglo XVI muchas de ellas fueron exterminadas en una guerra implacable porque uno de los componentes de la conquista de América a pesar de que tratos tantos tratan de endulzarlo fue un genocidio un implacable genocidio muy típico no de los españoles sino de la condición humana los pueblos invasores si tienen mayor poderío técnico arrasan a los pueblos a los que invaden y eso es una historia de la humanidad desde siempre no vamos a declarar que es una cosa muy excepcional de nuestro territorio pero se dio entonces muchos pueblos indígenas fueron arrasados en ese proceso muchas memorias indígenas muchos talentos indígenas nosotros más tardíamente que otros pueblos de América hemos ido viviendo sobre todo en el siglo XX el asombro de descubrir que no era cierta la leyenda del salvajismo y de la barbarie de los pueblos nativos sino que aquí había culturas lenguas ritos mitologías civilizaciones afortunadamente ya tenemos un museo del oro hace tiempo ya en Bogotá que nos muestre cómo era el refinamiento técnico y estético de estos pueblos en el manejo del oro cosa que está lejos de cualquier noción de barbarie y de cualquier noción de salvajismo y de primitivismo y tenemos por supuesto que todavía hoy hace apenas unos 30 años fue encontrada en la región del valle del cauca por allá por palmira una cultura completamente desconocida la de malagana con un refinamiento del dibujo y del diseño de la orfebrería extraordinario cultura que se dispersó en el viento de los tráficos porque no había manera no hubo manera en ese momento de convertir todo eso en un tesoro que nos enseñara tantas cosas y tan valiosas de lo que ha sido nuestra aventura estética y espiritual desde el comienzo entonces muchos pueblos indígenas fueron exterminados algunos borrados con algunos nos encontramos casualmente por ahí cuando se abre algún entierro pero cuando llegaron los europeos se hizo mucho más complejo todo porque empezó el mestizaje y ese mestizaje nos trajo la lengua y esta lengua terminó imponiéndose como lengua del poder sobre las lenguas particulares de los distintos pueblos se fue volviendo la herramienta de comunicación no sólo en el territorio colombiano sino en todo el continente y hoy podemos ver como una ventaja el tener esa lengua continental y eso no significa que no sean muy valiosas y muy importantes las lenguas indígenas y que no haya que hacer un esfuerzo muy grande por conservarlas y por aprender de ellas porque una lengua como decía Borges es una tradición una manera de sentir la realidad no un arbitrario repertorio de símbolos toda lengua está llena de sabidurías que sólo esa lengua tiene y esas lenguas que interrogaron nuestro territorio que es tan complejo durante milenios cuántos secretos no tendrán de lo que es ese territorio y que nosotros seguimos ignorando porque nosotros no acabamos de ser unos grandes expertos en este territorio que llamamos Colombia ni siquiera acabamos de abarcar la diversidad del arco iris de sus matices de su pluralidad y de su riqueza pero entonces llegaron los mestizajes y con ellos nuevos desafíos para nuestra definición y para nuestro relato Germán Arciniegas decía de una manera muy lúcida que aquí no se dio un descubrimiento sino un cubrimiento de América que todo lo que había aquí fue cubierto por lo que llegó no descubierto por lo que llegó y que las lenguas indígenas fueron cubiertas por la lengua castellana y que las lenguas y que las religiones indígenas fueron cubiertas por la religión que llegaba y que las instituciones que había que dialogaban tanto con el territorio fueron cubiertas por las instituciones que llegaban de Europa y entonces se dio un gran cubrimiento de América y lo que nosotros hemos vivido desde entonces es un intento por descubrir y nosotros tenemos que llamarnos todos a nosotros mismos los descubridores de América y los descubridores de Colombia porque todos los días descubrimos algo o algo que no existía o algo que no sabíamos o algo que se supo alguna vez y se había olvidado porque aquí también el olvido ha trabajado mucho para impedir que nuestro relato se construya y entonces apareció el país mestizo y con él un desafío que es importante tener en cuenta y que es muy es fundamental para el relato que seguimos necesitando y es esto hay en América países mayoritariamente blancos de origen europeo como Estados Unidos como Canadá como Argentina hay en América países mayoritariamente indígenas como Guatemala en gran medida como México como Bolivia hay en América países mayoritariamente negros o mulatos como Haití como Brasil y para esos países es un poco más fácil reconocerse en el hilo de una tradición particular para los mexicanos fue más fácil reconocerse como país fundamentalmente indígena sin que eso signifique que no son que no tienen un mestizaje muy grande y muy importante y por eso fue posible en México una aventura pictórica como la de Diego Rivera que cuando se proponía pintar la belleza no pintaba a polos griegos sino indios mexicanos porque sabía reconocerse en una tradición en México es dificilísimo encontrar una estatua a un conquistador español en cambio es fácil encontrar monumentos a Cuauhtémoc y a Moctezuma y desde temprano consideraron a esos héroes indígenas pilares de su nacionalidad entonces México encontró un poco más temprano que otros pueblos la posibilidad de afirmarse en algo propio en una singularidad y hay que ver la grandeza que ha llegado a tener la cultura mexicana y el carácter que ha llegado a tener fuera de que además tuvo un presidente indígena en la segunda mitad del siglo XIX que fue Benito Juárez y de todas maneras eso le dio un orgullo de su raza y de su nacionalidad así siga teniendo tantas discriminaciones y tantas exclusiones también la sociedad mexicana en el otro extremo del continente un país como Argentina a partir del siglo XIX la Argentina se fue llenando de inmigrantes de todo el mundo el gobierno mismo estimuló porque la Pampa era muy grande el territorio era enorme la población era reducida que llegaran inmigrantes a trabajar a producir y hubo una gran migración sobre todo de italianos y después llegaron los polacos y los judíos y los rusos y los checos y se fue formando ese crisol esa esa mezcla tan heterogénea de gente venida sobre todo de Europa aunque también de otras regiones del mundo que terminó haciendo de la Argentina eso que llamaba Rubén Darío Cosmópolis de Buenos Aires la Cosmópolis una ciudad planetaria como uno bien puede leerlo en obras como la de Jorge Luis Borges que es un gran vocero de ese costado babilónico de la cultura argentina y de ese costado europeo y curioso de todas las culturas del mundo que hay allá entonces a Argentina le tocó identificarse con otro con otra tradición para la Argentina es mucho más difícil identificarse con un mundo indígena que prácticamente desapareció o con un mundo africano del que tienen un componente muy secreto muy discreto digamos así no es que no exista hasta el tango tiene algo que ver con el origen africano por supuesto pero lo otro es lo que más ha pesado y por supuesto que si uno ve en países como Brasil uno siente que le resultó fácil reconocerse en esa tradición africana en ese colorido en esa alegría en esa sensualidad en ese ritmo y que allí también encontraron un elemento clave de su relato más difícil es para un país como Colombia que no es un país mayoritariamente blanco ni mayoritariamente indígena ni mayoritariamente africano que es el país más mezclado del continente que es el país más mestizo del continente y que nunca ha sabido bien de qué echar mano para su relato entonces tampoco vamos a echarnos la culpa de que es que nosotros no sabemos y los otros sí saben sino que aquí era particularmente difícil encontrar los componentes y los elementos de ese relato porque se necesitaba sutileza y se necesitaba complejidad y se necesitaba mirar la complejidad del territorio la complejidad de la naturaleza la complejidad de las culturas la mezcla tan compleja de los mestizajes y de los sincretismos y lo que mejor ha sabido leer todo eso ha sido nuestra cultura popular en la música ahí sí se siente esa complejidad porque hay hay unos unos ritmos hay unos hay unos lenguajes que vienen de Europa y hay unos ritmos que vienen de África y hay unos animismos y hay unos gestos mágicos que vienen del mundo americano y todo eso se mezcla de una manera muy bella y muy compleja pero durante mucho tiempo todo eso fue acallado también ocultado y borrado a veces no con mala intención sino con la idea de que iba a ser más fácil para nosotros ser algo reconocible algo ya sabido entonces les dio por hacernos creer que éramos un país blanco católico de origen liberal ¿no? de humor británico y de muebles vieneses y que aquí no había ni anacondas ni selvas ni tierra caliente ni jaguares ni pueblos indígenas ni pueblos de origen africano y entonces se creó para nuestro mal una leyenda demasiado reductora y demasiado simplificadora de nuestra complejidad en la que finalmente el país no cabía y desafortunadamente la constitución de 1886 que en términos económicos nos benefició en algunas cosas por supuesto porque no hay cosas absolutamente buenas y absolutamente malas y hay que aprender a leer con sutileza y con complejidad la historia esa constitución escrita por don Miguel Antonio Caro un señor del que se dice que nunca salió de la sabana de Bogotá y del que se dice que no le gustaba ni hablar en castellano sino sólo en latín ¿no? esa constitución era una constitución que fue fecunda en unas cosas pero que en otras fue fatal porque en esa constitución aquí no había pueblos indígenas aquí no había selvas aquí no había hijos del mundo africano aquí no había anacondas aquí no había nada sino la sabana de Bogotá ¿no? y así es muy difícil construir el relato de un país tan diverso y tan complejo como el nuestro ya por fortuna la constitución del 91 ha intentado abrir un poquito más el mosaico de nuestra definición y permitir que quepan en él muchas gracias aunque no sé dónde vaya y permitir que quepan en él tantas cosas como las que nos constituyen aquí no aprendimos a lo largo de la historia y quienes menos aprendieron fueron los políticos a escuchar la voz del territorio y era fundamental escuchar la voz del territorio la política del futuro en todo el mundo va a depender de que sepamos escuchar la voz del territorio la voz de la naturaleza la voz del clima pero en Colombia es un asunto de vida o muerte y es un asunto de toda urgencia que nuestra política sea dictada por el territorio y no por la sabiduría de unos funcionarios ¿no? porque es un territorio muy diverso y muy complejo empecemos por el hecho de que en Europa habrá unas 30 mil variedades de plantas en esta región equinoxial de América hay más de 100 mil variedades de plantas ¿cuántas conocemos? ¿de cuántas conocemos las virtudes? ¿por qué andan los laboratorios farmacéuticos norteamericanos y alemanes persiguiendo los chamanes por la selva amazónica para descubrir los secretos de las plantas y las virtudes de las plantas de la selva para patentarlas y convertirlas en propiedad privada de los laboratorios sino porque en el fondo están reconociendo que aquí hay una gran sabiduría que fue desdeñada por nuestra tradición porque sólo lo que viniera de Europa era cultura y que hay que aprender a rendirle homenaje a esos saberes ¿no? es una cosa fundamental y un pueblo como el nuestro tiene que saber que cada uno de sus componentes es una riqueza por eso es tan importante valorar los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia por reconocer esa riqueza y por apreciarla porque el colonialismo el peso de la colonia en nuestra cultura fue muy grande y nos enseñó cosas que hay que desaprender definitivamente y una de ellas era que todo lo importante pasaba en Europa la cultura estaba en Europa la belleza estaba en Europa la historia estaba en Europa aquí no había ni cultura ni belleza ni historia y aprendimos a decir que paisaje tan lindo parece Suiza entonces tuvo que venir el varón de Humboldt a comienzos del siglo XIX y con él toda la sabiduría de la ilustración europea para descubrir que aquí estaba la mayor diversidad de la vegetación del planeta buena parte de la mayor diversidad de la fauna una riqueza de climas una abundancia de formas de la naturaleza y y entonces se vivió un hecho del que no somos hoy plenamente conscientes pero vamos a irlo siendo a medida que avancen los los hallazgos y es esto nosotros aprendimos entre tantas cosas que nos enseñaron con espíritu colonial que el romanticismo había sido una gran escuela artística y literaria que había surgido en Europa a comienzos del siglo XIX y que después llegó a influenciarnos a nosotros hasta el punto de que alguna vez terminamos haciendo alguna novela romántica como la María de Jorge Isaacs pero resulta que yo yo personalmente tengo la sospecha de que los hechos ocurrieron de otra manera por aquí pasó el varón de Humboldt a comienzos del siglo XIX con una gran curiosidad por nuestra naturaleza por nuestra geografía él no venía para la nueva Granada él iba desde Cuba rumbo a Panamá para irse en una excursión por otros lados pero el viento nos ayudó mucho el viento fue nuestro aliado en ese momento y un viento empezó a soplar sobre el barco y a empujarlo hacia el este y lo empujaba y ellos trataban el capitán trataba de seguir navegando con rumbo a Portobelo y a Panamá pero el barco se desviaba y se desviaba y terminó metido en una tempestad que casi hace naufragar al varón de Humboldt y con él la buena parte de la historia contemporánea y los arrojó a la desembocadura del río Sinú y una vez allí Humboldt en parte porque no le había gustado mucho la experiencia de esa tempestad y en parte por la vegetación y la naturaleza que vio decidió seguir el viaje por tierra y ya no irse a Panamá a embarcarse con otro rumbo sino cruzar la nueva Granada hacia el sur para llegar hasta Ecuador y hasta Perú y ese accidente ese azar del viaje del viento y de la tempestad hizo que Humboldt cruzara nuestro territorio en Cartagena oyó decir que había en la sabana un señor que recogía hojas y que tenía herbarios y que le gustaban las plantas y dijo bueno vamos a visitar al señor que tiene herbarios allá en la sabana Humboldt hizo un viaje admirable un viaje histórico por el río Magdalena como solía pasar con Humboldt cuando se embarcó Humboldt por el río Magdalena la ciencia no sabía nada del río Magdalena tres semanas después cuando Humboldt desembarcó en onda la ciencia lo sabía todo del río Magdalena había hecho el mapa había estudiado los meandros los climas las especies los insectos tenía un tratado del río Magdalena porque él era así en todo lo que hacía por algo cuando tenía 25 años conversando con Goethe y con Schiller en la ciudad de Weimar Goethe vio a ese muchacho tan ávido tan lleno de sabiduría tan lleno de conocimiento tan lleno de curiosidad y se inspiró en él para redondear la figura de Fausto que es el personaje el mito digamos típico de la gran edad de la ilustración eso era Humboldt un personaje asombroso en todo lo que hacía y el propio Goethe pues vio a Fausto en ese muchacho que hablaba tan profusamente y que sabía de tantas cosas bueno ese muchacho cruzó estas tierras llegó a la sabana de Bogotá y allí se encontró con que no había un viejecito que cultivaba plantas sino uno de los botánicos más importantes que había en ese entonces en el mundo que se carteaba con Lindeo que era el papa de la botánica en el planeta y que estaba empeñado desde hacía 30 años en reconocer la flora equinoxial y que había recogido especies que nadie conocía en el mundo y menos en el mundo de la ciencia y tratando de describirse la salineo por cartas comprendió que el lenguaje es demasiado pobre para describir una flor trate uno de describirle una flor al que no la conozca con palabras para ver lo difícil que es y necesitaba que Lindeo le ayudara a hacer esa clasificación de esas plantas y entonces concibió una idea genial la única manera de transmitirles cómo son estas plantas porque si les envío las muestras al cabo de tres meses de viaje cuando lleguen a Suecia las hojas están secas las flores están marchitas no hay manera de saber cuál era el color original ni cómo era la textura de esas plantas si yo quiero transmitir esa sabiduría necesito encontrar un elemento y dijo pintarlas y entonces empezaron a hacer láminas y esas láminas no fueron un capricho esteticista sino una necesidad de la ciencia para transmitir lo más vivamente posible el color la forma la textura de esas plantas de esas hojas de esos cálices de esas flores de esas semillas y cuando Humboldt llegó Mutis y sus artistas habían hecho centenares de láminas miles de láminas y Humboldt dijo en algún momento de su libro Cosmos que los viajes le dan a unos sentidos nuevos para ver el mundo que el que no viaja tiene como un poquito mellados y un poquito apagados y asordinados sus sentidos pero que los viajes nos enseñan a ver el mundo no solamente nos permiten verlo sino que nos enseñan a ver nos dan herramientas casi que orgánicas y Humboldt viendo las láminas de Mutis yo estoy seguro que aprendió a ver la naturaleza americana como no habría aprendido a verla si no hubiera visto las láminas por eso cuando Humboldt emprendió su viaje entre Ibagué y Bugha ya llevaba ojos nuevos para ver la naturaleza americana ojos que le habían enseñado las láminas de Mutis hechas durante décadas por los mejores pintores mestizos y mulatos que había en estas tierras y de los que Humboldt mismo dijo que eran los mejores pintores de plantas del mundo y Humboldt se fue con esos ojos nuevos que le había dado ese viaje a la sabana y lo que vio entre Ibagué y Bugha fue fundamental para la fundación de la nueva geografía de las plantas que Humboldt le reveló a Europa al regreso de su viaje y que fundó la geografía moderna o una parte considerable de la geografía moderna Humboldt llegó a Europa en 1804 después de cinco años de estar recorriendo América publicó su libro Viaje a las regiones equinoxiales del nuevo mundo en París en 1808 y en Londres en inglés en 1810 inmediatamente después de que Humboldt publicó ese libro en Londres ya lo habían leído todos los jóvenes artistas y creadores de la Inglaterra de aquellos tiempos Byron y Shelley y Coleridge y Bosworth y William Turner los pintores los artistas y todo el mundo se había contagiado de esa pasión por la naturaleza que llevaba Humboldt y todo el mundo estaba descubriendo unas posibilidades nuevas en el mundo y el romanticismo entonces no era un invento europeo sino un diálogo de Europa con América y nuestro paisaje era fundamental para el surgimiento de esa nueva sensibilidad de esa nueva idea del paisaje de esa nueva idea de la naturaleza que le permitió a Humboldt inspirado en algunos textos de Francisco José de Caldas exponer de qué manera se distribuyen las plantas sobre los territorios dependiendo de la altura y del clima cosa que solo es posible saber en los Andes porque los Alpes no tienen la diversidad de temperaturas y la diversidad de vegetación para permitir elaborar toda esa teoría y entonces surgió toda una nueva una nueva mirada sobre la naturaleza que empezó a proyectarse sobre las artes y sobre la pintura y Julio Verne leyó apasionadamente a Humboldt y Rambó leyó a Humboldt y eso nutrió de alguna manera toda esa imaginería y esa pasión del romanticismo fuera de que además recuerdo que Bertrand Russell dijo alguna vez que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema ni un lienzo ni una sinfonía sino la muerte de Bayron en Missolongi luchando por la libertad de Grecia con lo cual quería decir que el romanticismo no fue solo una escuela poética o musical o literaria o pictórica sino una actitud vital una pasión por el mundo una pasión por la libertad una pasión por la naturaleza una pasión por la igualdad todas esas cosas que caracterizaron el gran movimiento romántico mundial y entonces la muerte de Bayron en Missolongi para Bertrand Russell representa eso el romanticismo como una actitud vital pasional humana y resulta que Bayron murió en Missolongi luchando por la libertad de Grecia por serle fiel a su ídolo porque Bayron tenía un ídolo que era Simón Bolívar lo consideraba el gran símbolo de la libertad el gran luchador por una era nueva de repúblicas en el mundo y Bayron se fue a Grecia a luchar por los griegos porque no pudo venir a tiempo a acompañar a Bolívar en las luchas por la independencia de Sudamérica así que esa muerte de Bayron en Missolongi estaba inspirada por Bolívar y entonces no podemos decir que el romanticismo fue apenas una cosa europea que aquí copiamos tardíamente sino que nació de un momento de diálogo muy apasionado y muy fecundo entre América y Europa y nosotros tuvimos una parte en esa gestación de ese movimiento y es muy importante ver nosotros hemos sido tímidos como para ver de qué manera hemos participado de la historia universal tal vez porque nos convencieron demasiado de esa idea de que las cosas ocurrían en otra parte y que aquí no ocurría nada estamos en tiempos de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia y es muy importante mirar de una manera compleja y rica lo que fue esa independencia desde dos perspectivas distintas que me parecen fundamentales una creo que hay que preguntarse qué tareas de la independencia se cumplieron hace dos siglos hay quienes dicen que aquí no pasó nada que no hubo independencia que eso que no hay nada que celebrar no yo personalmente me siento orgulloso de que nosotros nos hayamos independizado de España y hayamos tratado de construir una república independiente y no voy a abjurar jamás del honor y del orgullo de todo lo que hicieron los luchadores por la independencia en aquellos tiempos y de la república que nos heredaron y en esa medida yo estoy orgulloso de no ser súbdito del rey de España no me gustaría que nos siguieran gobernando desde Europa me parece que que lo hicieron bien y que fue valioso lo que hicieron pero tampoco creo que se haya cumplido todo lo que la independencia prometía y todo lo que la independencia tenía que hacer para construir un país digno para los habitantes de esta república me parece que la independencia logró algunas cosas y otras quedaron pendientes y vale la pena preguntarnos si siguen pendientes todavía hoy después de de estos 200 años porque hubo dos momentos yo admiro mucho a Simón Bolívar escribí un libro sobre él que no es ni mucho menos una biografía hay biografías maravillosas muy autorizadas como la de Gerhard Masur pero yo admiro mucho a Bolívar pero no ignoro que que hubo momentos muy críticos en la historia de Bolívar y en la historia de la independencia y hubo sobre todo dos momentos claves un momento en que el ejército libertador en Venezuela tuvo que enfrentar a uno de sus más brillantes generales que era Piar que en algún momento se opuso a Bolívar y dijo que no que esa independencia era mejor hacerla tenía que ser una independencia de indígenas y de y de africanos y de y de mulatos contra los blancos contra todos los blancos criollos o españoles Bolívar dijo si dejamos prosperar estas ideas esto se va a volver una guerra civil entre americanos que porque los blancos americanos ya no cabemos en la independencia y entonces nunca vamos a triunfar sobre los españoles y esto se va a acabar y tenía razón Bolívar sabía que la independencia si empezábamos a pelear los americanos unos con otros no se abriría camino jamás la independencia entonces Bolívar que no participó en esas deliberaciones firmó la sentencia de muerte de Piar cuando Piar se opuso a los avances del ejército libertador y eso fue muy trágico porque Piar había sido un gran héroe de la independencia y había sido muy amigo de Bolívar ¿no? y porque Piar se estaba oponiendo muy seriamente a los avances del ejército libertador y iba a hacer fracasar la revolución pero eso no significa que Piar no tuviera algo de razón Piar comprendió que esa independencia iba a quedar en manos de los blancos criollos y que no necesariamente a los hijos de África les iba a ir muy bien con la independencia ¿no? y realmente creo que todos podemos hoy dar fe dos siglos después de que esto no ha sido el paraíso para los descendientes ni siquiera en tiempos de la independencia se declaró la libertad de los esclavos tuvieron que pasar dos décadas para que eso ocurriera y esa libertad por supuesto que no significó una inclusión honrosa y orgullosa en el relato de la nación y en el orden de las oportunidades y de las posibilidades sino que fue una marginación una exclusión un racismo que persistieron durante muchísimo tiempo y a los que ni siquiera la educación y la pedagogía logró verdaderamente corregir de manera que las cosas hay que mirarlas en su complejidad y no creo que eso sea culpa de tal o cual señor había muchas dificultades los señores dueños de esclavos estaban participando en la lucha por la independencia y si no participaban tal vez la independencia no triunfaría nunca pero una deuda quedó pendiente allí y mucho me temo que sigue pendiente todavía también cuando Bolívar iba hacia el sur a librar su batalla las batallas finales de la independencia que fueron gloriosas en Pichinche en Ecuador en Ayacucho en Junín en Perú las batallas finales contra los españoles tuvo que pasar por Pasto y en Pasto las guerrillas indígenas estaban con el rey y no con la independencia ¿por qué? porque la legislación española después de siglos de maltratar a los pueblos indígenas se había vuelto benévola con los pueblos indígenas y les estaba dando un trato especial y unas concesiones especiales y los indígenas sintieron que tal vez con los criollos les iba a ir más mal que con los españoles entonces Agualongo y sus guerrillas se opusieron al avance de Bolívar y Bolívar vio la ferocidad la energía la pasión la radicalidad con que estas guerrillas indígenas le impedían el paso para colaborarle a Sucre en la derrota de los españoles y Bolívar libró una guerra a muerte muy feroz muy cruel contra los pueblos indígenas que por supuesto se estaban atravesando en el camino de la independencia e iban a hacer fracasar la independencia pero también es cierto que ellos tenían razón porque los indígenas no fueron muy beneficiados por la república y todos sabemos lo que ha sido la historia de nuestro mundo indígena en estos dos siglos para entender que ahí se presentó lo que llamaba Hegel una tragedia cuando dos verdades igualmente válidas se enfrentan y no logran encontrar una síntesis Bolívar tenía razón había que llegar al Ecuador y había que derrotar a los españoles pero Agualongo tenía razón los pueblos indígenas tenían derecho a buscar lo mejor para ellos porque temían que ese triunfo no los iba a tener en cuenta cuando no se logra encontrar una síntesis y dos verdades que ambas son válidas se enfrentan se presenta una tragedia y fueron dos momentos trágicos de nuestra historia los que se vivieron allí en plena independencia lo digo porque a la hora de hacer el balance es importante ver que se hizo y que quedó pendiente porque es vano hacer celebraciones que sean solo copas de champaña las celebraciones de estos hechos históricos tienen que ser reflexiones debates y compromisos de transformación de tantas transformaciones como los que nuestros pueblos requieren Colombia vivió pues el desafío de la república a veces la leyenda que nos ofrecen de la de la historia es una leyenda hecha solo por por grandes héroes y por grandes próceres y yo creo que es muy importante la otra parte de la historia que no es la leyenda de los héroes sino la saga de los pueblos como vivieron los pueblos todo eso la independencia no la hicieron Bolívar y Nariño y Santander sino miles de seres anónimos que morían en esos páramos las mujeres que los acompañaban y que preparaban las comidas antes de las batallas y todo eso que se olvida a veces en una leyenda demasiado acartonada de próceres y que no tiene en cuenta el papel que los pueblos juegan en la construcción de la historia con todo esto quería porque el tiempo es breve y habría mucho que decir hablar de lo importante que es el relato y de la necesidad de tener muchos elementos en cuenta para construir ese relato ¿por qué? porque yo siento que todavía hoy Colombia es un país que está en la construcción de su relato y un relato verdadero requiere la participación de mucha gente no puede ser un relato hecho por unos cuantos ¿no? un país entero tiene que construir el relato del país entero en el que todos tenemos algo que aportar una memoria y el relato tiene que ver con la memoria en primer lugar tiene que ver con el conocimiento en primer lugar y tiene que ver con el diálogo en primer lugar y el relato no puede ser apenas una un discurso que nosotros tengamos escrito en nuestra memoria o que lo formulemos en nuestro lenguaje el relato tiene que ser también un proceso algo que tenga que ver con los hechos con nuestra manera de participar yo siento que Colombia no ha logrado construir una nación cohesionada coherente y solidaria somos un país lleno de individualidades poderosas pero que no ha logrado construir un relato que nos haga sentir a todos parte de un mismo pasado de una misma memoria y sobre todo de un mismo proyecto ¿por qué hemos vivido durante tanto tiempo atrapados en las violencias? no creo que porque la nación colombiana sea violenta como algunos dicen yo creo que la gran mayoría de nuestra sociedad no es violenta nuestra sociedad es una sociedad de gente pacífica de gente sencilla de gente que quiere trabajar de gente que quiere cuidar a su familia de gente que busca un futuro que busca no pero como no es una sociedad cohesionada como no es una sociedad solidaria es fácil víctima de las minorías violentas minorías violentas por su poder minorías violentas por su riqueza minorías violentas por su agresividad minorías violentas por su egoísmo y claro los débiles las muchedumbres así sean mayorías son débiles si no están cohesionadas y no son capaces de actuar juntas y las minorías por pequeñas que sean pueden tiranizar a las mayorías si esas mayorías no logran tener suficiente criterio suficiente conciencia y suficiente solidaridad suficiente afecto recíproco para estar juntas a la hora de enfrentar los problemas yo siento que nuestra política en cambio desafortunadamente ha contribuido mucho más a fragmentarnos que a unirnos mucho me temo que algunos políticos sienten que les da buenos resultados el poner al medio país a odiar al otro medio y yo creo que si algo nos ha debilitado desde hace muchos años es esa fragmentación del país en en mitades que se odian o en en porciones que no se reconocen las unas a las otras y hay un gran enemigo de nuestra democracia quisimos construir una democracia hace dos siglos hay un gran enemigo de nuestra democracia o una gran suma de enemigos de nuestra democracia que son los los clasismos los racismos las exclusiones y las estratificaciones les ha dado muy buen resultado tenernos divididos en estratos para que cada quien se sienta mejor que el vecino y tenernos divididos por por no por cualquier procedencia por pobres por indios por negros por lo que sea siempre hay maneras de excluir a las personas de la sagrada condición de ciudadanos y del orgullo grande de pertenecer a un país tan hermoso como este con tantas posibilidades y con tantas riquezas un país con esta enormidad de extensión y con solo 45 millones de personas debería ser un país muy próspero debería ser un país donde la mayoría de la gente tenga oportunidades tenga empleo y la verdad es que a veces se diseñan unos procesos de paz con muy buenas intenciones pero que ponen el énfasis solamente en la desmovilización de ejércitos ¿no? y bueno si cada 15 años hay que desmovilizar un ejército ¿no? y primero los guerrilleros liberales de los años 50 después el armisticio entre liberales y conservadores después la desmovilización del M-19 después la desmovilización de los paramilitares después la desmovilización de las FARC ya empezamos a preguntarnos ¿cuándo es el siguiente proceso de paz? no no digo que eso no sea importante desmovilizar esos ejércitos es muy importante cumplir con los compromisos que se adquieren con ellos es muy importante que ellos cumplan también sus compromisos es muy importante pero lo más importante es que el verdadero proceso de paz tiene que ser protagonizado por los ciudadanos pacíficos que son los únicos que saben hacer la paz los que nunca han usado violencia contra nadie y que están ahí esperando esperando una oportunidad esperando empleo esperando salud esperando un puesto orgulloso y digno en una gran nación que dialogue con orgullo con el mundo y yo siento que para que ello ocurra es fundamental ese relato en algo la literatura puede ayudar a hacer ese relato en algo la historiografía puede ayudar a hacerlo en mucho la pedagogía puede ayudar a hacerlo en mucho el diálogo ciudadano en mucho un orden nuevo de afectos y de cordialidad que no haga de los ciudadanos enemigos los unos de los otros para beneficio de unos políticos sino miembros de una comunidad de un territorio y en mucho el conocimiento del mundo que tenemos yo siento de verdad que la política del presente y la del futuro tiene que ser dictada por el territorio porque ahora lo que hay que salvar lo que hay que salvar no es simplemente el agua porque el agua casi que termina siendo algo abstracto para salvar el agua hay que salvar cada arroyo cada río cada cañada cada manantial y eso es muy difícil salvarlo desde un centro técnico especializado eso lo salva la ciudadanía en su labor cotidiana allí donde hay que cuidar los ríos allí donde hay que cuidar la tierra allí donde hay que sembrar los alimentos allí donde hay que entonces unir al territorio de todas las maneras posibles unir a la comunidad de todas las maneras posibles poner el énfasis en lo que nos une y no en lo que nos separa es lo que puede hacer que logremos superar todos los desafíos que cada época nos plantea y para eso ese relato que es mucho más que un discurso digo que es una actitud es fundamental porque ser ciudadano siempre decimos es necesario tener ciudadanos es necesario formar ciudadanos pero la ciudadanía no es algo que se conceda o que se contagie simplemente no es algo que se dé por decreto la ciudadanía es algo que se instaura desde adentro desde el orgullo que cada quien tiene del país al que pertenece el conocimiento que cada quien logre tener de la enormidad y de la complejidad y de la belleza del país al que pertenece y de la grandeza y de la enormidad y de la dignidad de quienes lo rodean y si nos enseñan solo a odiar al vecino va a ser muy difícil que aprendamos a convivir va a ser muy difícil que aprendamos a respetarnos y va a ser muy difícil que aprendamos a trabajar juntos muchas gracias no creo que tengamos tiempo para un diálogo porque creo que me he alargado mucho pero lo dirán los orientadores de este evento 10 minutos pregunta abierta buenos días a todos los participantes a este foro y pues interesante doctor William verdad que quedé muy admirado porque tocó unos temas del cual vine a este foro a que se tocaran como por ejemplo las regiones por ejemplo totalmente desconocido el Sinú y usted lo tocó allí en la región Caribe el Pacífico el Amazonas y todo esto que hace parte de la diversidad del pueblo colombiano que cosa importante tenerlo en este en este foro del Bicentenario pero quiero dejar una cosa que el Bicentenario no se acaba en el año de 1819 por ejemplo en el Sinú se acabó en el año de 1826 porque allá se refugiaron los españoles después que fueron derrotados y como había buena comida y buena carne ahí se quedaron pero se murieron de hambre porque los lo bloquearon era la cava de Cartagena en el Caribe y y cuando la independencia pues eso fue bloqueado y tuvo que llegar Pablo Murillo a la región del Sinú para apresar los grandes líderes precisamente del Caribe colombiano como el caso de Germán Pantaleón Ribón y Segura un mártir de la independencia que de pronto es poco desconocido en la historia colombiana y hay que hacerlo conocer porque es muy valioso como José Prudencio Padilla y cada uno de estos pueblos del Caribe colombiano fue importante y hasta este momento son desconocidos pero son maravillosos muchas gracias doctor William Ospino le habló Luis Martínez Alian muchas gracias hola hola mi nombre es Andrés Gómez acá a su derecha soy licenciado en sociales de la Universidad de Nariño vengo de ese pueblo masacrado por Simón Bolívar en la Navidad Negra soy hijo de Agustina Agualongo y mi pregunta es la siguiente dentro de la historiografía que usted mencionaba y pues los conceptos críticos de la historia uno de esos es tratar de silenciar históricamente a esos pueblos que no hicieron parte de la independencia sino que tal vez fue pues el contra digámoslo así por ejemplo la Navidad Negra en Pasto fue el 24 de diciembre de 1822 de la cual pues Bolívar y Sucre vienen con sus ejércitos y acaban violan masacran a la gente que estuvo en Pasto y sobre todo una calle que está al lado de una iglesia famosa que se llama la calle del Colorado porque pues por ahí cayó la sangre pastusa mi pregunta es en relación a eso como resurgir como la nueva historia como desde la literatura se puede conectar estas ideas cierto para que no se sigan negando estos pueblos y para que no se siga viendo esta gente como como la tonta como la de los chistes pastusos por ejemplo sino como como personas pertenecientes a una nación aunque no le llamaría nación sino a un estado lleno de naciones y haya ese entretejido social histórico y no ver a estos pueblos aislados no ver a estos pueblos sumergidos en unas subculturas creo que Gisborne y un autor mexicano en microhistoria que es González habla mucho de esto al resurgir de estos pueblos pues silenciados por la historia oficial como desde la literatura como desde pues la historia que usted hace incluso para que se acabe la vaina usted nombra pues este acontecimiento y la pregunta es eso como desde la literatura y la historia no neguemos esas historias sino que volvamos unos espacios de entretejer estos micro relatos y formar una una historia no común pero si una historia que nos represente como como naciones dentro de este Colombia gracias sí yo creo que creo que es muy importante preguntárselo porque a veces miramos la historia como procesos cumplidos como compartimientos cerrados en los que ya no hay nada que decir ni nada que hacer y la historia no es así la historia sigue la historia está viva no la independencia no es algo que se obtuvo hace dos siglos es algo que tenemos que seguir obteniendo y algo que tenemos que seguir protegiendo todos los días no la construcción del país no es algo que se hizo hace mucho tiempo y ya nos dediquemos solamente a conservar sino que estamos construyendo el país y cada vez es más evidente que esa construcción requiere superar un montón de cosas hubo un momento en que el discurso oficial de la república exigía silenciar los errores del proceso de independencia yo no creo que sea necesario creo que es perfectamente posible entender por ejemplo con un concepto como ese de Hegel que hay momentos en que la gente está en unos dilemas en que no se puede no hay dos hay dos problemas que resolver y solo se puede resolver el uno o el otro y encontrar una síntesis es paralizarse de manera que lo que lo que ocurrió ocurrió y ya no hay manera de impedirlo pero es que lo que hay que lo que hay que corregir hoy no es lo que le hizo Bolívar Agualongo sino lo que nosotros seguimos haciendo hoy con los pueblos indígenas es hoy cuando hay que reencontrar una manera de dialogar en donde todo quepa en un proyecto de país verdaderamente incluyente y verdaderamente generoso y verdaderamente agradecido también porque no creo que la actitud que tenga que asumir la república con los pueblos indígenas y la nación con los pueblos indígenas sea como de caridad y de generosidad y de como como ayudarle a gente desvalida ni mucho menos entender que ahí hay un valor un 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 saber una autonomía hay algo muy interesante que pensar sobre todo en estos tiempos de cambio climático y de depredación planetaria el modelo de sociedad en que estamos inscritos el modelo de la sociedad industrial y de la sociedad de consumo que se nos vendió hace medio siglo como el desarrollo lo que había que alcanzar a toda costa abandonando el campo acabando con el universo campesino ingresando en el mundo urbano y en el mundo de la gran producción y del gran consumo y de la hipertecnificación ahora está en duda y todos nos preguntamos si de verdad lo ideal para la humanidad es la hipertecnificación y el hiperconsumo y la hiperindustrialización y cada vez más velocidad y cada vez más contaminación o si estamos necesitando un alto en el camino y preguntarnos cuál es el tipo de relación que tenemos con la naturaleza y cuál es el tipo de relación que tenemos con el territorio y entonces es allí cuando la reflexión sobre los pueblos indígenas gana un carácter nuevo porque hay quienes miran a los pueblos indígenas como vestigios de un pasado perdido y hay muchos que siguen mirándolos solamente como esa leyenda absurda de lo rudimentario y de lo primitivo aprender a ver con sutileza como lo han hecho los antropólogos a lo largo del siglo y los etnólogos y tantos filósofos las sabidurías que hay en esas filosofías y en esas cosmovisiones es fundamental porque los pueblos indígenas vivieron en este territorio durante 20 mil años y cuando llegaron los europeos el territorio estaba intacto yo leo a Juan de Castellanos y el poema que escribió sobre la conquista el poema más extenso de la lengua castellana y veo la sabana de Bogotá llena de venados y el río Magdalena lleno de caimanes y de ríos de peces todavía había ríos de peces hace 20 años por el río Magdalena lo que llamábamos la subienda que ya no existe ¿no? y en cinco siglos la civilización superior ha logrado volver todo una catástrofe entonces ya es hora de preguntarnos si de verdad nosotros occidentales hipertecnologizados hipercientíficos tenemos de verdad tanto conocimiento y tanta sabiduría o si también había una sabiduría del cuidado del equilibrio de la protección del respeto por la naturaleza y hasta de asumir la naturaleza como algo sagrado ¿no? que hay que reverenciar y que hay que amar y no solamente que hay que saquear y que hay que aprovechar y que hay que depredar creo que estamos llegando a un momento muy interesante de la historia humana en que un montón de verdades muy arrogantes y muy poderosas y muy pretenciosas encuentran su límite en su propia arrogancia y en sus propias consecuencias y el modelo industrial al menos tal como nos está siendo ofrecido hoy es catastrófico el cambio climático es un hecho y no nos da muchas décadas para corregirlo y todos los días los titulares de los periódicos nos dicen que ya hay más plásticos que peces en el océano algo va a haber que hacer y no será seguirle rindiendo culto ciego a una hiperproductividad y a un hiperconsumo a veces totalmente artificial creo que el paso a una sociedad más austera y a una sociedad más equilibrada un respeto más profundo por la naturaleza y un aprender a vivir en una relación distinta con ella son importantes y en ese caso los pueblos indígenas no son ni mucho menos lo que hay que olvidar sino donde hay que aprender muchas cosas muchas cosas de ese respeto y de ese cuidado y eso no significa cambiar los paradigmas de nuestra cultura y de nuestra civilización pero si cambiar algunas de las conductas creo que la humanidad está necesitando una gigantesca revolución revolución de las costumbres creo que lo que se viene ahora inmediatamente es una gigantesca revolución de las costumbres que ojalá sea propiciada por nuestra inteligencia y por nuestra capacidad de previsión y por nuestra prudencia y por nuestra conciencia porque si no va a ser propiciada por el pánico que va a producir la alteración creciente de las condiciones de vida del planeta y no queremos que lo que se desate sean las pandemias y que sean las pandemias las que nos enseñen a respetar el equilibrio natural sería preferible que fuera un poco de sabiduría humana ya que nos pretendemos tan inteligentes y tan especie superior entonces creo que la mirada sobre los pueblos indígenas ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos y que un poco de respeto y un poco de agradecida curiosidad por sus saberes no estaría mal en nuestra época Bueno, buenos días mi nombre es Víctor Cardona orgulloso docente del municipio de Sopó nos contabas hace un momento que los colombianos hasta ahora estamos como comenzando a construir un relato pues más o menos unificado un relato nacional pues le cuento a William que esa misma dificultad hemos tenido los docentes para enseñar ese relato no nos hemos puesto de acuerdo la pregunta en función de eso ¿usted cree que la diversidad de relatos que cuentan las distintas territorios colombianos se pueden estandarizar? yo creo que yo creo que es un desafío apasionante para la pedagogía no la transmisión del relato sino la construcción del relato no creo que tampoco creo que estemos a punto de empezar a construir el relato yo creo que nuestra historia en gran medida es ese relato nuestra nuestra memoria colectiva y nuestra memoria individual y nuestra memoria familiar forman parte de ese relato y están ahí creo que nuestra comunidad más humilde y a veces incluso la más supuestamente iletrada era la que mejor sabía contar las historias y que hay un montón de historias que están guardadas en nuestras memorias en nuestros ancianos en nuestros álbumes familiares en nuestras fotografías que forman parte de ese relato lo que hay que superar aquí es la idea de que hay unos que tienen historia y otros que no que hay unos que tienen pasado y otros que no que hay unos que pertenecen a familias importantes y otros que no eso lo tiene que superar y una democracia mucho más no hay familia que no sea un tesoro de relatos de la historia de un país no hay persona que no tenga en su experiencia buena parte de los secretos de cómo se construyó una nación y de cómo debería construirse así que la no comenzar sino continuar con la construcción de este relato me parece apasionante como aventura pedagógica si no se entiende la pedagogía como un enseñarle al que no sabe sino como un permitirle al que sabe y que aprenda a expresar lo que sabe y a mí me gusta mucho entender la pedagogía no tanto como llenar cántaros vacíos sino como dejar que lo que hay en cada quien logre expresarse y dialogar con el mundo despertar las vocaciones despertar los saberes despertar las memorias es fundamental para educar realmente es decir para instaurar seres humanos y para instaurar ciudadanos entonces el nuestro es un relato necesariamente plural necesariamente diverso necesariamente múltiple y no hay que agonizar en la idea de volver todo eso una amalgama coherente homogénea no se trata de eso el relato es más el diálogo que una sola versión de lo que pasó bueno muchísimas gracias a todos mucha suerte con todas sus tareas damos inicio nuevamente a la reflexión Colombia en el tricentenario una mirada desde las y los jóvenes apostando a la resolución de los problemas del país a lo largo de esta reflexión Juliana quien está a mi izquierda elaborará una infografía que permitirá visualizar en tiempo real las ideas y reflexiones que se vayan discutiendo también en las fichas que el personal de logística les estará entregando podrán formular unas preguntas algunas podrán ser respondidas al final del espacio Juliana por favor salude al público ahí está Juliana que está haciendo la infografía un aplauso para ella también porque no un saludo dibujadito Juliana adelante y me complace invitar al escenario al director de cine Miguel Salazar quien primero nos compartirá una breve reflexión así que recibámoslo con un fuerte aplauso mientras sube Miguel lo presento Miguel Salazar nació en Bogotá es historiador de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en producción y dirección de cine y televisión de la Universidad de Nueva York Miguel ha sido director productor guionista y fotógrafo de varios largometrajes y documentales entre sus producciones se encuentran Ciro y yo carta a una sombra la toma roba tierra y también martillo todas ellas han sido ganadoras de varios premios gracias por acompañarnos el micrófono es suyo Miguel gracias Nicolás para todos y todas un cordial saludo a la ministra y sus colaboradores un agradecimiento por su invitación a ser parte de esta charla a los maestros un gesto enorme de reconocimiento ante la más noble e importante de las labores ustedes lideran el verdadero cambio y finalmente a los jóvenes que es a lo que vinimos a hablar acá un llamado a mirar hacia adelante aprovechar la oportunidad histórica de construir un país diferente el futuro es de ustedes y el futuro empieza aquí y ahora hace unos pocos días una joven de 16 años de Noruega llamada Greta alertó al mundo sobre la inminente destrucción del planeta tierra a causa del cambio climático generado por las acciones de los seres humanos su discurso lo dijo en las Naciones Unidas frente a mandatarios y presidentes de cientos de países la gente está sufriendo la gente está muriendo ecosistemas enteros están colapsando asistimos al inicio de una extinción masiva y ustedes solo pueden pensar en el dinero ante la evidencia científica que demuestra la urgencia de acciones inmediatas por parte de toda la humanidad para salvar el planeta tierra esta joven se atrevió a hablar de frente y a retar a los líderes del mundo les dijo ustedes nos están fallando pero los jóvenes estamos empezando a comprender su traición los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes y fue esta misma Greta la que inspiró a que miles de jóvenes de todo el mundo dejaran de asistir al colegio un viernes en señal de protesta y en clara exigencia de su derecho al futuro no dejaremos que se salgan con la suya dijo aquí y ahora es donde trazamos la línea el mundo está despertando y el cambio está a la vuelta de la esquina así les guste o no aquí y ahora fue la exigencia de Greta Thunberg Colombia asiste a la celebración de su bicentenario celebramos 200 años de vida de lo que llamamos nuestra nación estas celebraciones son útiles pues nos permiten mirar hacia atrás revisar nuestro pasado e intentar así proyectar nuestro futuro y son justamente los jóvenes los llamados a construir ese futuro a labrar el camino hacia el tricentenario vivimos en una era de confusión las redes sociales el internet y demás medios de comunicación han transformado nuestra sociedad y nos han dado acceso a una cantidad de información que antes no estaba disponible pero también han generado una era de desinformación de mentiras de fake news de posverdad que unido a la aprobación en masa de miles de seguidores a la velocidad de la información y a la corrupción generalizada han generado caos trivialidad desconcierto y falta de confianza en las instituciones en las instituciones hace unos años la enseñanza en historia se centraba en recordar algunos hechos y fechas históricas hoy en día esa información está a un clic de distancia la pregunta entonces es ¿para qué estudiar historia hoy? creo que se estudia historia para no comer cuento la enseñanza de la historia es clave en la formación humana y ciudadana la historia permite situarnos en el mundo en una cultura nos da la dimensión del tiempo y la distancia para entender dónde estamos y para pensar hacia dónde vamos todo ejercicio de memoria histórica debe hablar del presente estudiamos el pasado para entendernos hoy en día el pasado da la posibilidad de comprender y no repetir los errores el reto es educar gente capaz de pensar no renunciar a la razón crear un punto de vista propio basado en hechos no en opiniones no repetir verdades no educar en dogmas tener argumentos conocer el punto de vista del otro no renunciar al debate poder preguntarse de dónde vienen las cosas de dónde vienen las ideas y es acá donde la historia y el conocimiento de occidente en general la educación que se basa en un método crítico en un método científico pueden ayudarnos la historia nos obliga a separar los hechos de la ficción los historiadores no se pueden inventar los hechos puede haber múltiples interpretaciones de esos hechos diversas verdades diversas narraciones como lo muestra por ejemplo la gran película Rashomon de Akira Kurosawa y ese es justamente el rol de la historia el explorar los grises los diferentes matices alejados del blanco y el negro alejado de la polarización de los buenos y malos lo que nos permite entender el mundo a nuestro alrededor nuestro papel en él y así generar nuestra propia voz crítica el estudiar la historia nos permite diferenciar los hechos de las opiniones combatir la posverdad lo que está oculto también esto permite reconocer a los otros comprender de dónde vienen sus ideas sus relatos su posición en el mundo y es así como no le comemos cuento a los poderosos a las masas a los grupos que imponen su visión del mundo y eso es justamente lo que ha hecho Greta Thunberg ha estudiado el pasado ha mirado los hechos la evidencia científica que se puede medir y comparar ha mirado la historia y ha dicho basta es hora de pasar a la acción aquí y ahora y esto nos lleva a otra reflexión ¿quién escribe la historia y para qué? y aquí hay que tener cuidado pues el pasado legitima y ha sido utilizado por regímenes totalitarios a su antojo ¿cómo nos queremos representar? ¿cómo nos narramos? ¿cómo nos vemos? ¿cuál es la historia que queremos contar? el relato ¿es la historia de los victimarios? ¿de las telenovelas que glorifican a los malos a los patrones a los tramposos a los violentos a los machos? ¿es el relato exclusivo de hacer dinero? ¿el dinero por encima de la ética por encima del medio ambiente por delante de los demás seres humanos? ¿es el relato exclusivo de un solo grupo que no incluye a los otros en su narrativa? recuerden que el mundo no está hecho para nuestro beneficio personal no vinimos al mundo a buscar nuestro propio beneficio busquen el bien común sean nobles con los demás seres humanos y también con los animales y demás seres vivos sean solidarios aún hay espacio para todos en este país y en este planeta tierra recuerden que el ejemplo empieza por casa por la familia por diversa y posmoderna que ésta sea es en el hogar donde se empieza a aprender la ética donde se aprenden nuestras responsabilidades como ciudadanos y se aprende por ejemplo como decía el buen Héctor Abad Gómez ¿quiere que su hijo sea bueno? hágalo feliz si quiere que sea mejor hágalo más feliz los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad y yo me atrevería a decir ¿quiere que su hijo sea feliz? dele amor ¿quiere que sea más feliz? dele más amor en Colombia hay mucho dolor guardado un dolor que en muchos casos no ha podido ser expresado Shakespeare decía dad palabra al dolor el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe y el dolor en Colombia ya ha roto demasiados corazones y me atrevería a decir que parte de la violencia en Colombia viene de muchos de esos corazones rotos necesitamos una nueva generación de líderes en Colombia necesitamos jóvenes con una formación humanista solidarios que conozcan su historia y que utilicen las nuevas tecnologías y el poder de la educación para transformar vidas dando las herramientas y las habilidades para que cada quien sea capaz de elaborar su propio destino ese es el poder de la educación y este cambio empieza por casa por sus familias por su cuadra por su barrio por su comunidad por su colegio hay que mirar hacia adelante construir nuevos relatos contar nuevas historias pero también tenemos que lidiar con el pasado resarcirlo sanarlo limpiarlo darle palabras al dolor ayudar compartir dar oportunidades a aquellos que no las han tenido y así empezar a construir un nuevo relato más incluyente en el que quepamos todos vivimos en una tierra bendecida una tierra llena de diversidad de diferencia en sus paisajes plantas animales en sus gentes somos hijos del mestizaje de la mezcla de culturas saberes razas la diversidad nos hace más fuertes nos da acceso a más formas de conocimientos y saberes a maneras diferentes de comprender el mundo veamos en la diversidad una fortaleza y no una debilidad la democracia no es la imposición de las mayorías sino la inclusión de las minorías el abrir espacio para todos la diversidad nos enriquece hace poco acá cerca un joven de 21 años de Zipaquirá llamado Egan Bernal nos deslumbró al ganar el Tour de Francia la competencia ciclística más difícil del mundo su mensaje fue contundente hagan lo que aman lo que se hace con amor se puede lograr disfruten lo que hacen ese es mi mensaje de esperanza tenemos el futuro por delante por primera vez en Colombia se puede escribir un relato alejado de la guerra por primera vez se puede empezar a escribir una narrativa diferente donde las mujeres las minorías étnicas y otros grupos y otras voces estén en el centro del debate y son ustedes los jóvenes los encargados de construir este nuevo camino Greta esta misma joven le reclamaba en su discurso a los líderes del mundo en las Naciones Unidas ¿cómo se atreven a pedirnos a nosotros los jóvenes esperanza? y Greta tenía razón y la tiene porque los jóvenes no son la esperanza no son el futuro son el presente aquí y ahora nuestro tricentenario empieza acá y ahora los y las jóvenes no solo deben tomar la vocería sino que deben promover el cambio y deben liderar el camino hacia ese cambio así que jóvenes los escuchamos la voz es de ustedes bueno y para liderar este este conversatorio quiero invitar a los diferentes panelistas a pasar adelante me emociona invitar al escenario a Inés Guzmán Harariyú Inés Guzmán es una líder social de la comunidad Utaitu Guajira además es contadora pública de la Universidad de Bolívar y expecaria del programa Martin Luther King Jr. del Centro Cultural Colomboamericano de Barranquilla actualmente está nominada por Colciencias para ser joven investigadora y desarrolla un proyecto de cooperativa indígena que tiene como objetivo el empoderamiento de las mujeres artesanas capacitación microempresarial y visualización del arte indígena a nivel nacional e internacional recibámosla con un fuerte aplauso a Inés me complace invitar también al escenario a Andrés Manrique Andrés es profesional en psicología y cursa actualmente una maestría en educación en la Universidad Nacional de Colombia es cofundador de la Fundación Aspirantes.org una entidad que fomenta el acceso a la educación superior y trabaja para mitigar la deserción universitaria además promueve iniciativas para fortalecer capacidades psicosociales afectivas y cognitivas de jóvenes colombianos ha participado en diversos eventos de liderazgo educación construcción de paz y desarrollo local en varios países y ha sido reconocido por su labor en la Combre Mundial de Jóvenes Líderes es un gusto contar con Andrés en este espacio nos acompaña también Santiago Cardona que en cursa noveno grado en la institución educativa Reimigio Antonio Cañarte de Pereira es fundador del proyecto Viajeros Entre Letras ha sido corresponsal del Instituto Interamericano del Niño la Niña y Adolescentes para la Organización de Estados Americanos y consejero asesor y consultivo nacional de niños niñas y adolescentes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha escrito algunos libros y ha representado al país en distintos foros y congresos a nivel nacional e internacional bienvenido Santiago por último invitamos al escenario a Vanessa Córdoba Vanessa nació en Cali hace 24 años es jugadora de fútbol profesional y comunicadora social de Ohio University ha jugado en Independiente Santa Fe al Bacete de la Primera División de España y en Equidad Seguros ganó la medalla de oro en los Juegos Belivarianos 2014 Vanessa ha sido Speaker en el Women Economic Forum en el Encuentro Mundial del Deporte en Cali y en los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo recientemente obtuvo el reconocimiento Women of Excellence en el Women Economic Forum de 2019 bienvenida Vanessa bueno nos pasamos para acá abajo un gusto contar con todos ustedes un saludo quisiera hacerle una primera pregunta a los cuatro no sé por quién empezamos y es ¿cómo lograr que los conocimientos adquiridos por los niños niñas y jóvenes en las instituciones educativas contribuyan a nuestra sociedad? ¿qué estrategias proponen para incentivar la participación de los jóvenes en los asuntos del país? en otras palabras ¿cómo hacer para que a los jóvenes los escuche el país? ¿quién empieza primero? ok hola buen día para mí primero que todo es un gusto estar el día de hoy acá felicitaciones a todos esos profesores a todos esos estudiantes y directivos que creen en la educación y que están el día de hoy acá de verdad que es un honor y qué bueno que intentemos todos transformar esto que se llama educación como apropiarse más de esos conocimientos estaba pensando en que es muy relevante conocer cuáles son los contextos que viven las personas los estudiantes los profesores yo vengo de Bogotá de la localidad de Usme al sur de la ciudad una localidad que tiene muchos retos por mejorar en cuanto a seguridad salud educación de una edad muy temprana y que tenía muchas falencias académicas les cuento que para entrar a la universidad yo tuve que esperar dos años y medio después de terminar el colegio y tuve que presentar cinco exámenes de admisión a una universidad para lograr cursar una carrera profesional a una universidad privada pues era un poco complejo por el asunto del costo sin embargo me di cuenta que no era mi historia sino que era la de muchos jóvenes más de la ciudad y del país por eso fue que comenzamos a crear aspirantes y desde hace más de ocho años hemos beneficiado a más de 1200 jóvenes donde generamos espacios para que ellos se apropien de los conocimientos para que ellos sean las personas que comienzan a generar iniciativas para que ellos comiencen a apropiarse de las problemáticas que hay en la comunidad para mí digamos es un honor ahorita escuchar a Santiago y todo lo que hace a su edad me parece maravilloso y me parece que a los jóvenes necesitamos ir más allá de lo teórico para mí es más importante que Santiago pueda impactar la vida de muchos jóvenes de muchos niños en habilidades socio afectivas en derechos humanos que no es menos importante pero sí que sumar fraccionarios creo que el impacto en la vida de los jóvenes de las comunidades en cuanto a cuando un joven se apropia de su iniciativa de lo que lo mueve es mayor entonces creo que todos se deben caminar a cuáles son esos contextos en los que los estudiantes están cuáles son los talentos que hay porque los jóvenes todos realmente tenemos talentos y hay que potenciar esos talentos hay que salir un poquito más allá de lo teórico ir a la práctica actualmente hay muchos mecanismos hay muchas tecnologías y hay muchas herramientas que se están investigando y que pueden potenciar más elementos en los niños en los jóvenes que netamente lo formal y lo académico Inés un poco la misma pregunta ¿cómo hacer para que el país escuche a los jóvenes? Muy buenos días a todos los saludo con mi lengua materna el Guayunaiki estoy muy contenta de poder compartir mi proceso de formación con todos ustedes bueno hablando de escucha de las voces de líderes como mujeres afros jóvenes y también niños yo pienso que todos los que vamos a favorecer a nuestra comunidad tenemos una conciencia colectiva esa conciencia colectiva se logra con estrategias como primero formar líderes con determinación teniendo líderes con determinación tendremos objetivos concretos objetivos que incentiven cambios no solo en nuestra población o nuestras comunidades sino a nivel nacional y porque no internacional lo segundo la segunda estrategia que de pronto propongo es una cultura organizacional donde fomentemos donde fomentemos una visión más crítica un pensamiento crítico y también hay algo muy un currículo llamado etnoeducación etnoeducación son estrategias pedagógicas como muy bien saben estrategias pedagógicas adaptadas a cierta comunidad de alguna población en específico pero una etnoeducación o este tipo de currículo académico debe ser transversal debe ser fundamental en nuestras vidas como seres colombianos no solamente se debe reforzar el ser propio y el indígena y el afro sino también a los colombianos que de pronto no pertenecen a este tipo de culturas o este tipo de etnias sino que también debemos reforzarlo en los colombianos en instituciones como la educación media en la educación superior creando cátedras de historia creando cátedras de pronto donde se incentive en conocer pues de lo propio de la cosmovisión indígena del arduo trabajo que hemos hecho todos los líderes afros hemos hecho los líderes indígenas también y pienso que eso sería una una gran estrategia para la escucha de las voces de nosotros de golpe vanessa si tú nos cuentas un poco caballeros así son los que necesitamos en el país bueno yo creo que hablo de mi experiencia cuando somos chiquitos en el colegio y uno va a preguntar sobre política sobre cómo funcionan las cosas es como le responden como que sí, sí, sí es como cosas de grandes luego de repente te chocas a los 18 años y te dicen ok, usted ya puede votar ya sabe por quién va a votar pero cuando preguntaba no era cosa que no era responsabilidad mía entonces yo creo que darle importancia a los jóvenes de lo que ellos o bueno empoderarlos en cuanto al poder que ellos también tienen creo que es una parte fundamental cuando ahorita nos dicen es que el futuro está en sus manos el futuro está en las manos de los jóvenes uno cuando es joven está en el colegio uno no cuenta con la responsabilidad entera de un país encima entonces yo creo que es empoderarnos en ese sentido de que tu opinión sí importa por distinta que sea si fuera si no importara hoy no tendríamos liga profesional femenina ¿no? y incomoda incomoda yo tengo un hermanito de 11 años y a veces me llega con estas preguntas que uno queda como que no sé cómo se lo va a responder pero yo creo que esas son las preguntas que de verdad permiten un cambio que te permiten intentar explorar otras cosas ¿no? si nosotros no nos cuestionamos nada va a pasar pero peor aún si nuestras respuestas no son escuchadas de nada sirve cuestionarnos entonces mi respuesta sí es mucho más corta en cuanto a esta pregunta porque pues yo creo que en última se resume en eso denos la importancia y hagan que nuestra voz de verdad valga la pena y yo creo que ese es el refugio que hemos encontrado a través de las redes sociales y que son muy válidas uno muchas veces a través de las redes escucha o bueno lee unos comentarios también escucha hay comentarios que uno dice pues como que esto no tiene nada que ver con lo que se está hablando ya independientemente el tema pero es porque la gente ha encontrado una forma de desahogarse de poder decir las cosas y que de una u otra forma la gente le dé la importancia nosotros en el fútbol logramos hacer lo que logramos de recuperar la liga profesional femenina recuperar la selección mayores fue a través de redes sociales con compañeras que estaban en Estados Unidos y España y hoy en día muchas o bueno muchos jóvenes están participando políticamente a través de las redes sociales así que yo creo que es una realidad que no podemos continuar ignorando continuar diciendo es que las redes es que las redes no es que las redes sociales el internet se puedan utilizar a favor de nosotros y creo que lo estamos dejando a un lado por obviar conceptos que no siempre son acertados en cuanto al impacto que tienen las redes sociales en nosotros entonces yo creo que una forma muy útil sería evolucionar un poco más y entender el poder que tiene la voz de cada persona sin importar su edad y las redes sociales Gracias Vanessa Santiago Bueno muy buenos días a todos y todas las presentes el día de hoy yo creería que la forma en la cual digamos podemos crear este tipo de participación y promoverla en nosotros los niños, niñas y jóvenes es viendo una participación real una participación que nos motive a creer nosotros mismos pero además de esto que no se queden las cosas solamente en palabras que vayamos de la participación a la acción que las cosas que estamos hablando el día de hoy se puedan cumplir en un futuro a más de esto creo que la forma en la cual los niños podemos contribuir con las aprendizajes que tenemos en las escuelas en nuestra sociedad es que nos enseñen que nos den conocimientos de calidad que nos den conocimientos como la empatía las capacidades blandas las habilidades prácticas para la vida cosas que nos puedan servir en un futuro para generar una sociedad en paz y generar una educación como decía Gabriel García Márquez una educación desde la cuna hasta la tumba reflexiva e inconforme una educación que nos inspire a creer en nosotros mismos perdón que nos inspire a cambiar nuestro modo de pensar y que nos incite a descubrir quienes somos entonces creería que esta es una de las soluciones que se podrían implementar y las estrategias que se podrían hacer gracias Santiago Andrés usted tiene una fundación que ayuda a que la gente ingrese a la educación superior a la universidad ¿cómo cree que esas instituciones educativas pueden contribuir a que los niños y las niñas y los jóvenes desarrollen competencias y habilidades necesarias para el siglo XXI un poco lo que está hablando Santiago que nos pueden dar digamos esas mismas instituciones ¿cómo desarrollamos esas habilidades para enfrentarnos a los retos del siglo XXI? Ok, yo creo que hay dos elementos en donde las instituciones de educación deben incidir por un lado están los estudiantes pero también están los docentes recientemente en los colegios a los cuales he ido a los profesores los ponen a estar pendientes del descanso a tomar la asistencia constantemente a estar pendiente del observador la entrada la salida pero creo que los docentes también tienen otra función que es la de tomarse el tiempo de formular la clase de retroalimentar de estar pendiente de los estudiantes de tener un mayor acercamiento sin embargo creo que las instituciones deberían pensarse en esos dos escenarios porque lo que están pidiendo los jóvenes actualmente son otro tema que es más bien colaborativo que la institución promueva la bidireccionalidad donde los estudiantes tengan un papel más activo donde puedan crear sus proyectos donde puedan mostrar sus iniciativas creo que el papel de la educación ya lo está haciendo es enfocarse en temas más de trabajo colaborativo solidaridad respeto comunicación asertiva tolerancia a la frustración creatividad creo que se están haciendo muchos temas novedosos algo que se llama gamificación para que más jóvenes aprendan de otras formas porque eso es algo con lo que se está compitiendo mucho y es la tecnología los estudiantes por lo general ahora en las aulas tienen celulares dispositivos móviles tabletas y son otras rutas por las cuales creo que las instituciones deben pensar cómo llegar a ese aprendizaje y a esos intereses que los mismos estudiantes tienen me parece clave que las instituciones de verdad puedan reconocer resaltar y apoyar cambios de gran impacto como los que están haciendo los jóvenes hoy en día de verdad que ahí son más las cosas buenas que las malas pero lamentablemente no se visibilizan entonces uno enciende el televisor y lo primero que ven las noticias pues no es tan tan adecuado o tan propositivo como debería ser entonces creo que las instituciones deberían trabajar mucho en visibilizar en apoyar y en seguir creando y construyendo de forma conjunta no sé si vieron ayer que el nuevo rector de la universidad de los andes Alejandro Gaviria anunció que parte de las nuevas becas que van a entregar no es para los mejores estudiantes sino en muchos casos para líderes y me parece que eso va a empezar a sembrar una semilla importante para reconocer que en muchos casos necesitamos eso líderes gente que esté ayudando a la comunidad que no tienen que ser los mejores en las matemáticas sino que tienen que dar ejemplo y sembrar semilla ustedes dos mujeres han liderado también campos han liderado los terrenos en sus campos diferentes y les quiero preguntar un poco como mujer como huayú cómo hacer para que el país las tenga más en el centro del debate para escuchar más lo que ustedes tienen que decir yo creo que cada uno de nosotros tenemos unos seres muy valiosos e importantes en nuestra vida son nuestras madres las madres son el principal eje de formación y las madres si hacemos una madre feliz si la tenemos si la tenemos en un momento inclusivo en un momento donde pueda rescatar todo lo que es ella sus hijos lo van a ver sus hijos van a decir oh mi mamá me está formando en esto mi mamá está feliz con lo que me está representando y él va a seguir ese ejemplo lo digo porque porque desde mi emprendimiento me he dado cuenta que impulsar ese rescate o esa fortaleza indígena del ser mujer huayú en cada una de las mujeres que está trabajando conmigo en el proceso de la cooperativa que es pues precisamente mi idea de emprendimiento me he dado cuenta de que cuando ellas se apoderan de lo que realmente las hace feliz que es realizar su arte y en su arte transmiten tradiciones cultura transmiten oralidad transmiten todos los sentimientos del ser huayú en cada uno de sus artes y como tema de innovación ¿por qué no mezclar teorías de cultura occidental por así llamarlas con teorías con teorías pues tradicionales? porque uno de mis objetivos también es incursionar con la contabilidad crítica con una contabilidad de costos con una contabilidad social que mida sus productos tangibles e intangibles lo tangible se puede medir de acuerdo al tiempo invertido de acuerdo a la materia prima que ya esto es una materia de contabilidad de costos y ella va a sobrevivir de lo que es de su tradición por medio de la elaboración de sus productos entonces tratemos de empoderar a las madres tratemos de empoderar a la mujer huayú que en este caso pues es lo que estoy liderando y pienso que esa es una manera concreta de que se escuchen las voces de grandes personajes como lo son pues madres cabezas de hogar indígenas huayú gracias vanessa te quisiera preguntar tú has liderado una difícil lucha en el fútbol por las mujeres quiera que me contaras un poquitico cómo ha sido esa lucha cómo han logrado digamos empoderarse cómo hacer para que las jóvenes tengan más oportunidades en colombia a través de la educación creo que se genera este cambio pero me contaras un poquitico tu experiencia bueno nosotras digamos que tuvimos nuestro punto de quiebre en marzo de este año el fútbol se volvió o el fútbol femenino se volvió un tema bastante como sociopolítico después de que la federación había intentado acabar con la selección colombia mayores y la liga profesional femenina la y mayor y bueno llegamos a un punto que toda una generación de jugadoras las famosas superpoderosas dijeron suficiente ya varias se han retirado en el deporte la mayoría o en el fútbol la mayoría de jugadoras nos retiramos porque queremos vivir porque queremos una vida digna normalmente los hombres ven el fútbol como una oportunidad para salir adelante mientras que las mujeres es casi que firmar un contrato para retroceder en nuestros derechos y en nuestras oportunidades entonces esta generación que logró mucho por colombia dos compañeras decidieron hacer un video desde nueva york en el que comienzan a relatar un poco las condiciones en las que estábamos en la selección y bueno esto se volvió viral el video ni siquiera fue en español o sea iba en inglés o sea claramente no iba direccionado a colombia iba derechito a fifa pero bueno todo esto movió a colombia logró unirnos ahí entendimos la importancia de de verdad trabajar como equipo no siempre vamos a ser mejores amigas y no se trata de eso se trata de poder trabajar en equipo de verdad saber cuál es nuestro rol y para dónde vamos y creo que por primera vez lo logramos hacer por fuera de las canchas y logramos un cambio recuperamos la liga y la selección que hoy en día es campeona para americana entonces bueno después de todo esto se abrieron las puertas ante una una nueva realidad entrar en espacios así como futbolistas no solemos estar en espacios así en el fútbol femenino si hay muchas que tienen carreras profesionales académicas a diferencia del fútbol masculino lo cual también permitió llevar una lucha una forma un poco distinta y yo creo que la educación fue algo que nos sirvió muchísimo en todo este proceso todavía hay mucho camino por recorrer hoy yo creo que ya han visto un poco las protestas que hay por el lado masculino y fue lo especial de esta lucha que la lucha de la mujer le abrió puertas a muchas luchas que venían de cierta forma silenciosas por detrás y hoy los hombres también están generando ese espacio para poder dialogar que en últimas es lo que lo que da el primer paso a hacer un cambio que creo yo que necesitamos para que las mujeres se nos escuchen yo creo que es empatía hace poco estuve en los 60 años del beat junto con Michelle Bachelet y Manuela Carmena y yo les contaba que parte de la problemática de la mujer en el deporte o en el fútbol como tal es que el primer juguete de una mujer es un bebé y el primer juguete de un niño es un balón entonces que deberían comenzar a permitirnos a nosotras tener un balón también y Manuela Carmena me dijo pero Ane los hombres también deberían tener un bebé y ahí me volteé el argumento por completo no sabía que ella que iba a decir en el conversatorio nuestro pero me dejó pensando un montón y ella y uno de sus argumentos es los valores que son relacionados a las mujeres a lo femenino que es el cuidar la empatía el amor los sentimientos esos son los valores que van a ayudar a salvar nuestra sociedad está bien que seamos buenos en matemáticas en ciencias lo necesitamos también para progresar pero entre todos somos humanos y vamos a tener que relacionarnos y si no sabemos hacer eso pues no vamos a avanzar entonces me quedé con eso en mente y yo decía bueno y cómo lo podemos hacer a través del fútbol o a través del deporte y oh sorpresa que me llegó que el fútbol promueve esas habilidades blandas también y lo hacemos inconscientemente cuando nos levantamos un día soy arquera y no cojo ni una me meten siete goles pero al otro día tengo que llegar y pararme ponerme los guayos los guantes y volverme a parar en el arco con todo el miedo del mundo y hacerlo también me va a enseñar muchas cosas que uno no aprende en el aula entonces creo que falta generar un poco más de empatía ya de nosotros hacia los hombres porque también es cierto que estamos en una estructura machista y en el buen sentido de la palabra de verdad no quiero que lo tomen como ay otra vez van a hablar machismo y feminismo no pero de verdad o sea y las mujeres también tenemos muchas cosas machistas y cuando nosotras entramos a entender el por qué las tenemos también entendemos el comportamiento de los hombres pero también los hombres cuando comienzan a entender nuestra posición se genera empatía y así pueden comenzar a pensar como mujeres y entender qué es lo que nosotros estamos pidiendo gracias Vanessa me gustaría hacerte otra pregunta y después volvemos a Santiago dijiste una cosa muy importante que es trabajar en equipo creo que a Colombia le falta eso trabajar en equipo es una sociedad muy individualista donde cada quien tira para su lado cómo hacemos para trabajar en equipo qué se aprende por ejemplo en un equipo de fútbol el día que te metieron siete goles al otro día cómo se trabaja en equipo cómo se hace para ir hacia un bien común yo creo que es dejando los egos a un lado obvio que le duele a uno ya sea siete o uno o diez goles que te metan pero es entender que independientemente que pase mi compañera también está ahí y van a haber días que ella se va a equivocar diez veces también y yo voy a tener que respaldarla entonces creo que es dejando un poco esa idea de que es hoy o nunca a muerte todo el tiempo y es que no hay una segunda una segunda oportunidad no mañana nos vamos a levantar y vamos a tener que desayunar otra vez y vamos a tener que salir a entrenar otra vez y todo se repite si tenemos la fortuna de despertarnos al otro día pero pero si yo creo que es dejando un poco el ego a un lado reconocer cuál es mi rol y por eso es tan difícil en Estados Unidos cuando llegué a estudiar allá y a jugar la primera frase que me dijeron y estaba pegada por todo todo el camerino era antes el equipo antes a ver nosotros antes del yo y yo decía pero esta raca frase por todos lados ya me la sé de memoria me despierto y la veo ya pero cuando estaba jugando me tocaba repetirla y decía es tan sencilla pero tan compleja de aplicar y honestamente yo creo que quizás me equivoqué de deporte porque trabajar en equipo me cuesta un montón pero es por eso mismo es tener que aceptar el rol que tienes que no siempre es el que quieres y confiar en que los demás van a cumplir el suyo y si cada uno cumple ese pequeño porcentaje pues se van a lograr los objetivos Santiago a través de su proyecto de viajeros entre letras ha ayudado a transformar la vida de muchos muchachos en zonas rurales cerca Pereira ¿cómo hacer para que digamos esas políticas esas dinámicas que usted está instaurando en zonas rurales se repliquen por más lugares del país que sean digamos integradas a las políticas educativas a las prácticas didácticas que funcionen por todo Colombia bueno yo creería que primero hay que explicar más o menos que lo que hacemos en viajeros entre letras lo que nosotros hacemos es que creamos un entorno de paz inclusión y diversidad trabajamos con niños de la comunidad de Kemalito en su mayoría son de una población de desplazados vienen de Santa Cecilia otros del Chocó y son niños afro e indígenas entonces viven las realidades complejas y como herramientas utilizamos el libro álbum la lectura con todos los sentidos las artes expresivas y la convención sobre los derechos del niño pero más allá de todo esto para poder que se generen más espacios donde se produzca esto y que se generen a lo largo del país es ver una participación real que los niños sientan se sientan escuchados sientan que su voz de verdad es muy importante porque cuando los niños sienten esto logran y más que todo cuando están tan pequeños como con los que nosotros trabajamos logran generar una experiencia significativa para ellos van a querer seguir haciéndolo seguir viniendo seguir compartiendo con sus pares entonces yo creería que es esto es brindar una participación real en la cual ellos puedan compartir puedan disfrutar puedan reírse sin ningún tipo de prohibiciones perfecto ¿cómo es el país que se imaginan ustedes en el futuro? ¿cuál es el país que les gustaría vivir? ¿cuáles son los retos que tenemos como ambientales? uno ve que se construye una nueva ciudadanía en el mundo a través del ambientalismo creo que eso nos ha unido creo que los retos para los jóvenes hoy en día antes nos unía los bandos de la guerra de la acá y el allá hoy en día ustedes pueden construir un relato diferente ¿cuáles son los retos para ustedes? ¿qué se les presentan? ¿cómo quisieran que la sociedad sea diferente? ¿y qué soluciones plantean cada uno de ustedes para hacer este país diferente y un lugar mejor para vivir? si quieren empezamos allá de Inés hacia acá bueno pienso que hay un tema central que es la educación que es la base de todo y una educación inclusiva representa la definición como tal de la educación un derecho para todo ser humano sin medir pues cultura sin medir el tema pues también de religión pensamiento y tampoco que trate de medir un puntaje o que mida un estrato socioeconómico hay que implementar esta educación inclusiva porque necesitamos un país también donde se promueva la espiritualidad donde se promueva el respeto por el otro donde se promueva también el amor a lo propio el amor al ser humano al prójimo también considero pues que podemos también vernos representados en en esos centros educativos que tenemos para fortalecernos ya con las habilidades que nos dan porque esto es lo que tenemos tenemos que buscar las oportunidades no centrarnos en las problemáticas de pronto mirarlo como retos que debemos enfrentar como jóvenes líderes pero tampoco estancarnos en problemáticas cada quien lleva su lucha en su sector cada quien lidera un proceso que debe ser escuchado que debe ser promovido y pues un país que escuche un país que respete eso es lo que quiero como país bien hay varios temas en cuanto a lo cultural pero lo más representativo creo corresponde a sentir ese sentido de pertenencia y de identidad que Inés menciona creo que hay que recuperarlo creo que hay que conocer más la historia que hemos tenido en nuestro país y no enfocarnos tanto en la historia que tienen y que eso se enseña en los colegios la historia de Europa otras guerras guerras de independencia y acercarse y aproximarse más a nuestra realidad por otro lado en el medio ambiente creo que hay un daño pues muy grande en el ecosistema se han perdido tal vez algunas especies entonces hay que trabajar muchísimo en conservar lo que hay y en recuperar lo que se ha perdido y en cuanto a lo social yo esperaría estar en un país donde exista equidad donde como hablaba Vanessa sea igual de importante el fútbol masculino que el femenino donde la inversión igual en los diferentes órganos que existen sea equitativa en educación en vivienda en salud anoche estaba con mi sobrino y también él me hacía muchas preguntas como de las noticias y yo decía bueno ojalá que en un futuro no tengamos profesionales a los que los clientes no se les escapen y más si tienen de cómo están investigados o profesionales yo quisiera un país donde existieran profesionales que tuvieran más oportunidades donde su conocimiento fuera más sólido donde a los arquitectos o a los ingenieros no se les cayera en los puentes quisiera quisiera un país donde los profesores tuvieran la oportunidad de formarse más un país donde los estudiantes tuvieran más oportunidades en diferentes ámbitos y también un país que sea más consciente más empático no sólo con otros como lo decía Vanessa sino más empático con otros y con el medio ambiente esta mañana venía caminando y conté 19 pasos entre una colilla de cigarrillo y otra que fue como lo máximo que conté el resto eran tres entonces como que hay jóvenes que están intentando cambiar esas realidades y quisiera que más jóvenes ayudaran a transformar ese futuro y ese país que queremos es decir necesitamos también más Santiago realmente la iniciativa que tiene tiene 13 años y me parece increíble todo lo que ha hecho y es porque ha tenido también otro tipo de formación más allá de lo académico ese es como el país y como algunos elementos que yo considero relevantes considero que se está haciendo actualmente claramente hay varias iniciativas el hecho de que las universidades públicas y privadas nos estén uniendo también en un fin común y es como que resaltar la importancia de la educación superior en el país pues son como cambios que se están dando y que si no son tan tan lejanos y que están en el ahora como se ha mencionado gracias Santiago bueno yo creería que a nivel de país debemos cambiar muchas cosas pero también debemos reconocer que en este momento estamos llevando grandes avances digamos desde los jóvenes hemos innovado hablo desde mi experiencia en Pereira tenemos muchos colectivos sociales jóvenes que decidieron un día cambiar un aspecto de su sociedad ya fuera lo ambiental una problemática que veían en su barrio lo que sea y de esta forma uniéndonos creando este tipo de entornos se pudo generar esto entonces yo pienso que debemos revolucionar y cambiar ciertas cosas debemos tener más un sentido de alteridad debemos crear procesos de catarsis de resiliencia de ir de pues de victimizarnos y si llevamos un proceso de violencia que ha durado mucho tiempo pero también debemos comenzar un proceso de catarsis de comenzar a sanar esto que tenemos dentro mediante este tipo de espacios mediante foros mediante eventos participativos donde se puedan escuchar nuestras voces además de esto creo que en el futuro se debe dar y también desde el presente un respeto hacia la diferencia entender que en la escuela el espacio educativo es vital es fundamental para que podamos formarnos para que podamos ejercer nuestra ciudadanía y ejerzamos nuestro derecho a participar debemos entender que la labor docente la labor de los profesores es el pilar fundamental de la educación es esencial lo que se está haciendo entonces por eso también al inicio los felicitaba por estar aquí todos presentes por no poner excusas ya fuera por el tiempo por la fecha en la que se dio por el frío de Bogotá por lo que fuera entonces quería agradecerles mucho por eso y no lo que busco como país y lo que busco para un futuro es esto es un país donde se respete la diferencia yo creo que arranco con lo que terminó Santiago si es un tema de respeto es un tema de confiar y sé que hay muchos profes por acá y mucha gente que toma decisiones con relación a nuestra educación y les pido que confíen en nosotros los jóvenes hemos venido generando un cambio somos una generación que de una u otra forma vio parir una paz y quizás para nosotros muchas veces es fácil decir debemos sanar heridas debemos salir adelante debemos ver lo positivo pero también somos muy conscientes de la historia que hay detrás y yo creo que algo fundamental para llegar a esa Colombia utópica que yo sé que muchos soñamos es tener un país con memoria y no en el sentido que seguramente muchos lo tomaron sino memoria en lo que nos enseñan en los colegios chiquitas siempre me molestaba un poco cuando decían o cuando insistían que hay que compartir que no podemos ser groseros no podemos alzar la voz pero es que son las primeras cosas que se nos olvidan y hoy podríamos solucionar tantos problemas en el país y en el mundo si tuviéramos presentes esos aprendizajes o esas lecciones que nos habían dado en los colegios así que donde no olvidemos eso donde no olvidemos lo que a muchas personas nos enseñan en casa yo creo que el país de verdad que sería otro así que confíen y no olvidemos más bueno el tiempo es corto nos quedan un par de minuticos Inés quiere decir algo perdón yo quiero dedicarles una frase muy hermosa porque tengo mis papás son docentes son profesores y ellos me han inspirado mucho en mi pensamiento crítico y también todos mis docentes mis profesores mis tutores en mi investigación y mi proceso pues de líder y la frase es de Martin Luther King que es yo siento que aplica perfectamente para seres como ustedes seres como como los son tan especiales que dice si ayuda una persona a tener esperanza no habré vivido en vano y ustedes nunca van a vivir en vano porque nos ayudan a tener esperanza nosotros los niños jóvenes que nos hemos formado gracias a ustedes para terminar que nos quedan dos minuticos quisiera hacer la siguiente reflexión a ver ustedes que opinan vuelvo a Greta Thunberg gusteles o no una niña de 16 años logró poner en la agenda mundial el tema del calentamiento global pues puede parecerles que grita que es manejada por intereses que es una sabia lo que cada quien quiera pero la agenda está en boca de la humanidad cómo hacer para que estos temas que hemos tratado ustedes que los jóvenes cómo hacer para que el país los escuche realmente mi hija me preguntaba qué es un paro cómo no vamos al colegio hoy para cambiar el planeta para salvarlo y sí, tiene razón entonces un poco qué hacer ustedes los jóvenes por eso les digo aquí y ahora ustedes no son la esperanza no son el futuro son el presente creo que Greta nos está mostrando que los cambios tienen que hacerse aquí y ahora y les pregunto qué hacer para que el país los escuche y que ustedes nos ayuden a ver el camino a que nos muestren el camino hola bien pues yo creo que lo importante es reflexionar como que este espacio de hoy si se llaman algo se inspiren nos inspiremos y es pasar de la inspiración a la acción y que cada historia cada elemento que escuchamos lo podamos difundir lo podamos contar y podamos implementar pequeños cambios pequeños cambios suman la clara del éxito son pequeños pequeños cambios dicen por ahí para mí es un tema de concientizarnos cuando uno de verdad es consciente es porque las cosas le duelen y como dices tú cualquier cambio o sea por pequeño que sea el cambio va a generar un impacto si vamos a hablar del medio ambiente mujeres no usemos más toallas higiénicas usemos una copa menstrual o sea las herramientas están es decir lo voy a hacer y quizás da miedo si la primera vez que usé una copa no fue muy tranquila pues como lo dice pero es dar ese primer paso y a través de eso puede generar un cambio un impacto mucho más no minimizar o pasar por alto la importancia de esos de verdad que son pequeños cambios eso no se trata de que ahorita vamos a sentarnos a todos a escribir una ley pues que nos va a ayudar a salvar el planeta no si no somos conscientes del impacto que podemos generar cada persona pues no no vamos a lograr nada yo pienso que con la conciencia colectiva y con una preparación multidisciplinar vamos a tener pues conciencia de todo lo que hemos vivido y del proceso que lideramos y sobre todo si somos conocedores pues de el sufrimiento de nuestro pueblo yo soy fiel testigo de lo que ha sufrido mi pueblo Guayú y a base de lo que hago con amor y compasión pienso rescatar no solamente identidad cultural o un empoderamiento femenino sino una conciencia colectiva en cada uno de los mis Guayú que que generen ellos una esperanza una inspiración como lo decía mi compañero que logremos una visualización ya con cada movimiento que realicemos logramos visualización logramos que otras personas nos vean y digan ellos están aportando un cambio yo también puedo aportar un cambio Santiago no sé si quiera terminar una opinión bueno yo creería que como tú mencionas ahora el futuro inicia ahora y el cambio también inicia ahora debemos creer en el cambio pero también debemos hacer parte de él los jóvenes adultos niños estamos tomando las banderas para poder hacer parte de este cambio pero también necesitamos que más personas se sumen a esto por el afán de querer contestar no saludé al comienzo así que me disculpan estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes un poco tarde pero más vale tarde que nunca bueno a todos muchas gracias a los panelistas gracias por sus palabras de sabiduría y como lo dijeron al final aquí y ahora el cambio empieza con ustedes y con todos nosotros muchas gracias de verdad muchísimas gracias a este grupo inspirador de panelistas es conmovedor ver que la palabra escepticismo no pasó por ninguno de sus discursos por el contrario son todos discursos cargados de futuro así que otro aplauso para ellos porque ha sido inspirado y lo siguiente es para realizar un balance sobre los aprendizajes y experiencias vividas durante el foro queremos invitar al escenario a la ministra doctora María Victoria Angulo y a la viceministra de preescolar básica y media la doctora Constanza Larcón quienes dialogarán con diferentes participantes del evento un aplauso por favor también invitamos al escenario a líderes pedagógicos de modalidades que de las modalidades que participaron en este proceso que hoy nos convoca bienvenida Jacqueline Jiménez Lozano vamos a aplaudirlos a todos al final y les damos un aplauso grande al final Eunice Ocon Ramos Lina María Paez Lamos Miguel Antonio Prieto y Leti Patricia Fernández un aplauso ahora sí para todos ellos mientras se ubican les propongo que hagamos el aplauso de las señas del lenguaje de señas se ve muy bonito bienvenidas ministra viceministra los micrófonos son de ustedes bueno buenas buenas tardes nuevamente a todos muchas gracias por estar acá por seguir acompañándonos luego de día y medio de un trabajo muy interesante mientras tanto me van acompañando los profes la vice yo quería arrancar bueno haciendo primero una reflexión de gratitud y ahora sí que después de nuestra intervención van a tener además una muestra de pasión de ritmo de cultura colombiana y yo creo que eso nos ha acompañado los dos días gracias esta comunidad de maestros de directivos reflexivos activos que estamos además muy atentos porque como nos va a contar la señora viceministra pues nos han hecho varias observaciones recomendaciones digamos críticas de cómo hacer un abordaje acertado son lo que más enriquecen y es el valor de estos foros con este preámbulo lleno de gratitud doy un saludo a la señora viceministra al docente Miguel Antonio Prieto a la docente Eunice Ocon a Lina María Páez Lamos de la Secretaría de Guainía a la docente Leti Patricia Fernández y a la docente Jacqueline Jiménez sean todos muy bienvenidos va a ser un panel corto para sobre todo ya abrazar esta muestra cultural que nos va dando cierre a este día y medio de trabajo pero significativo porque quiero que las conclusiones las construyamos entre todos por eso estamos con la viceministra y con los profesores la vice representando todo el equipo del ministerio de preescolar básica y media a quien aprovecho en estos micrófonos porque fueron los líderes activos para que este foro que ustedes vieron fuera realidad y con mi equipo infinita gratitud al igual que también los compañeros del viceministerio superior que le fueron poniendo detalles se impronta de conversaciones de educación superior gracias de verdad ella los va a representar y nos va a contar técnicamente las conclusiones pero antes de llegar a esta visión desde el ministerio que sobre todo yo creo que nos deja muchas tareas muchos desafíos para poder estar a tono con ustedes quiero escuchar de voz de cada uno de los maestros en el orden que ustedes lo consideren después de este día y medio de trabajo ¿cierto? qué lecciones se llevan yo estaba sentadita por allá atrás escuchando los conversatorios y mi compañera de fila de silla me daba algunas como impresiones tanto desde el punto socioemocional como desde el punto del fondo de esta reflexión en torno a historia ética y ciudadanía así que el público está muy dispuesto a escucharlos esto va a guiar mucho a la señora viceministra a su equipo a mí por supuesto de ustedes aprendemos así que inician en el orden que consideren y los vamos escuchando realmente estamos demasiado emocionados muy emocionados este día y medio ha sido la experiencia más maravillosa a nivel personal como docente como coordinadora pero antes que nada quiero darles un saludo desde el palenque libre de San Onofre Sucre muy bien un saludo este escenario para nosotros es valioso mucha gente de Colombia sabe como hemos luchado nosotros para conservar nuestra memoria nuestra memoria ha sido aplastada durante más de 30 años de conflicto armado permanente nuestro palenque fue libre en un tiempo y dejó de ser libre por mucho más niños y familias con una memoria destrozada olvidamos todo todo lo que los negros y marrones nos enseñaron olvidamos todo lo que se escuchó aquí en este día y medio yo escuchaba hablar a los compañeros de San Basilio de Palenque del Chocó y yo decía nosotros hemos olvidado muchas de esas cosas porque nos sembraron una memoria distinta nos sembraron una memoria violenta y desde las instituciones y por eso me gustó mucho ayer entrar al conversatorio de muchas voces desde la zona norte de San Onofre hay muchas voces muchas voces que queremos hablar que queremos contar todo esto que estamos haciendo porque no es solo mi institución la institución educativa de Pajonal son todas las instituciones del municipio de San Onofre que estamos trabajando en lo mismo que queremos construir un proyecto educativo comunitario y que ese proyecto educativo comunitario del Palenque Libre de San Onofre permita que nosotros mostremos toda esa historia que nos han querido borrar a la fuerza que nos han querido quitar con la violencia y que nuestros niños y niñas crezcan en la esencia afro que es la paz porque nosotros los afro somos hombres y mujeres de paz y cuando llegamos a este territorio llegamos a pesar de ser violentados pacíficamente y mucha gente dice ¿por qué se dejaron esclavizar si eran más? ¿por qué no agarraron las armas también? ¿por qué éramos pacíficos? somos pacíficos somos hombres y mujeres de paz y queremos tener niños niñas y adolescentes criados en un entorno de paz entonces este día y medio me ha servido mucho me llevo mucha enseñanza mucha experiencia para mis profes para todos los docentes de mi comunidad esto va a ser replicado y gracias también a todos los compañeros de todas las experiencias que no están aquí y nosotros somos su voz somos su voz y queremos que así sea que el ministerio escuche todas estas voces y que no solo sea este espacio que nos den más espacios para hablar gracias muy buenas tardes mi nombre yaqueline jiménez de la ciudad de sogamoso nuestro proyecto es un proyecto colectivo con una profesora que está en la parte de allá levantando la mano de isi huérfano de otro municipio bellavista mi colegio es un sector urbano el de ella es un sector rural son el colegio de mi compañera estaba tres horas y pudimos establecer un proyecto donde pudimos vincular a las dos instituciones los niños de buena vista no han salido de ese territorio fueron y conocieron mi colegio y a través de cartas escritos y la literatura pudimos vincular historias de vida donde pudimos conocer uno a uno qué personas tenemos en nuestra aula de clase de manera general pero me voy a la pregunta que me llevo me llevo más interrogantes estoy más confundida cada vez con cuando en los encuentros veo tanto maestro tan innovador tan propositivo tan transformador de vidas no puedo creer que personas hacen travesías de seis horas de tres horas por caminos y aquí con dificultades y todo están aquí presentes están con su voz diciendo mire yo también estoy haciendo esto desde las secretarías de educación intentando también que los maestros transformemos yo soy una convencida absoluta de que los maestros somos más de lo que hacemos nosotros no somos perezosos y si paramos o o o disentimos de muchas cosas es porque algo está sucediendo pero cada vez veo más maestros comprometidos me voy con la satisfacción del deber cumplido me voy con la satisfacción de ver maestros y experiencias que hacen en el aula maravillas con pocos recursos y aquí están muchas muchas experiencias me voy enriquecida señora ministra yo tengo la propuesta de que todos todos los videos que se proyectaron queden en una página y los puedan visibilizar nosotros necesitamos ser visibilizados con nuestras experiencias con la actividad que hacemos día a día y a mi compañera sé que está allá mis más agradecimientos por la compañía por el trabajo y a los estudiantes de las dos instituciones hemos reconocido tantas problemáticas señora ministra que han plasmado en esos escritos historias de vida lo que decía William Ospina los relatos los estamos construyendo día a día y lo mismo cuando los jóvenes dicen sí trabajemos pedagogía por proyectos trabajemos en equipo trabajemos colaborativamente porque solos no podemos y adicional apropiémonos también de los lineamientos y los estándares que nos está dando el ministerio porque a veces desafortunadamente no los conocemos entonces también debemos empoderarnos de todo este trabajo muchas gracias muchísimas gracias buenos días mi nombre es Leti Patricia Fernández a diferencia de mis compañeros yo me presenté como docente investigadora producto de una reflexión de mi práctica pedagógica definitivamente aquí puedo ver que esa reflexión valió la pena esa reflexión me movió a plantearme cómo resolver un problema de investigación que vi en una institución educativa pero yo quisiera a partir de ello retomar lo que dice mi compañera con respecto a lo de los estándares básicos de competencia y a mí me gustaría aprovechar la presencia de la ministra y de la viceministra y más que los estándares que son un dispositivo de poder en la escuela yo quisiera que se revisara los libros de texto que circulan en la escuela esos libros de texto tan alejados de lo que se vive en el territorio tan descontextualizados tan invisibilizados de las comunidades que es absolutamente importante que se revisen que se replantee lo que allí se muestra y que se consulte y que se invite que se convoque a las comunidades y a quienes hacen y a quienes están dentro de ese territorio a replantear lo que allí está plasmado Bueno, buenos días a todos mi nombre es Lina María Páez yo soy bogotana pero hace cuatro años he tenido la fortuna de conocer un departamento maravilloso que es el Guainía acá un saludo cordial a todos los profes que están acá también representando al departamento y hemos podido realmente en este espacio de estos dos días entrar en reflexiones muy grandes y como decía también William Ospina estamos construyendo país en este espacio estamos conociendo toda esa diversidad esa riqueza que como país tenemos y son espacios tan ricos que entre todos nos hablamos nos contamos las experiencias y vamos aprendiendo de todos siento que debemos seguir con la línea digamos lo que habla digamos la constitución del 91 ¿verdad? frente a la descentralización debemos pensarnos en eso a veces todavía se sigue muy centralizado tanto las temáticas todas las toda la parte educativa todavía está muy centralizada y estamos olvidando un poco escuchar a los territorios pensarnos en currículos propios que realmente respondan a las necesidades específicas de cada uno de los colombianos toda la parte de las lenguas maternas de la diversidad cultural es necesario pensarnos replantearnos las didácticas pensarnos metodologías distintas para poder no pasar por encima de ellos sino poder realmente enriquecer toda esta diversidad colombiana y por supuesto con este espacio también nos damos cuenta ese amor y esa pasión que tenemos los docentes por lo que hacemos día a día todas estas experiencias son el reflejo de lo que se hace a día a día en su quehacer docente en las aulas con los estudiantes y una invitación es que creamos en eso que creamos en lo que se hace que creamos que todos los días que nos despertamos y nos encontramos con nuestros chicos estamos haciendo país y debemos seguir pues enfocados en eso en construir pues dentro de esa diversidad y esa formación integral gracias bueno muy buenas tardes mi nombre es Miguel Antonio Prieto vengo de Villavicencio de la Universidad Santo Tomás realmente el sector universitario pues en este evento pues las universidades que venimos fuimos minoría pero hablamos entre el grupo de compañeros de las diferentes universidades que es magnífico este encuentro y más que venir a contarles nuestras experiencias lo que hacemos desde la universidad creo que lo que más disfrutamos fue escuchar escuchar las experiencias maravillosas de los colegios con toda esa carga de sufrimiento de labor diaria de sacrificio y pues de maestros que realmente tienen la vocación del ser maestro lo pensábamos aquí está la vocación ministra la verdadera vocación docente del país y tristemente y de pronto hago eco de lo que los compañeros dicen los que están o estamos aquí de alguna manera nos hemos nos hemos emancipado si me perdonan el término emanciparse en el sentido de que nos hemos salido del aula nos hemos salido de la norma nos hemos salido de los lineamientos nos hemos salido de toda esa rigidez curricular que a veces limita la docencia y limita la labor pedagógica es decir creo que aquí todos y eso en los talleres lo comentábamos en nuestras mismas instituciones pues somos los los raros o los locos si entonces aquí estamos los locos de la docencia del país ministra porque hacemos cosas y hay que decirlo hacemos cosas que hacen felices a los niños que hacen felices a los jóvenes y creo que una educación que no haga feliz a los niños y a los jóvenes pues está desviando su camino entonces yo creo que aquí más que lo que ha pasado y cierto es lo que lo que viene lo que lo que lo que verdaderamente o mejor el reto que se avecina o que viene para para la política pública en términos de primero escuchar a las regiones lo decía esta mañana muy bien el profesor Ospina y segundo digamos hacer unos o tener unos alineamientos mucho más flexibles acorde a los contextos yo pienso que estas experiencias son verdaderamente significativas si es lo que está realmente construyendo el país y es maravilloso ver como los niños que han pasado por nuestras aulas y cuando digo nuestras aulas es de los maestros que están aquí sentados estamos aquí sentados pues han construido ellos sus propias experiencias yo creo que ese es el verdadero digamos el verdadero fruto de todo esto y muchas gracias ministra al ministerio bueno por este espacio que visibiliza toda esa acción pedagógica de los maestros muchísimas gracias bueno antes de escuchar a la viceministra no podemos dejar de lado estas palabras de las cuales yo rescataría varios mensajes fue concurrente estos espacios conjuntos de construcción como espacios necesarios que cada día tenemos que visibilizar más estos espacios se suman a los espacios de incentivos cuenten con ellos obviamente desde ya no solamente iniciamos al preparar el foro educativo nacional del año siguiente sino a tener muchas más actividades en región somos unos convencidos que es este propósito conjunto y esta escucha que los docentes mencionan tal vez la clave de reunirnos además de reencontrarnos rescato también podríamos decir que estamos aquí con un colectivo de profesores apasionados e innovadores comentábamos aquí con mi compañera que solamente cuando se dan digamos estas disrupciones o estos cambios estamos pensando en que las cosas sean mejor no simplemente pues en brindar un servicio que es importante pero que los niños de Colombia requieren que todos y creo que es un lema que estamos optando con los compañeros del ministerio pronto van a encontrar más o menos en el primer piso de la entidad un espacio de innovación y dirán bueno esto es un esto es un como un hito estético queremos simplemente llenar de razones para vernos todos como compañeros en este proceso de la innovación otro mensaje y aquí está el doctor Forero de ASCUN siempre hemos tratado que este foro sea un foro de los dos viceministerios y digo siempre porque pues recuerden que ha sido larga mi etapa no sólo ahora sino previamente en la entidad y lo quiero y lo añoro y lo valoro es el espacio más rico de todo el año yo creo doctor Forero que con la alianza con ASCUN ojalá visibilicemos muchas más universidades aquí en este encuentro el doctor Juan Luis Mejía uno de los rectores de nuestras instituciones de educación superior ha mencionado un término que me gusta acuñar en todos los encuentros él habla de universidades e instituciones para todas las generaciones ese es el reto del sistema y para entendernos y hacer mejores alianzas que mejor que escuchar el preescolar la básica y la media nos queda también un amplio sentido de ustedes de gratitud gracias a ustedes por verlo así del espacio una misión importantísima alrededor de resignificar nuestras historias nos hablaban los docentes de nuestros relatos de relatos nutridos también que nos permitan tener un contexto amplio y yo creo que todo esto se vuelve un gran estímulo para el trabajo que el equipo de la señora viceministra va a adelantar así que escuchémosla ella ha tratado de recoger con atenta nota todas las recomendaciones y este será un plan de trabajo que construiremos con ustedes entonces muy atentamente escuchemos a nuestra viceministra gracias ministra y gracias a todos nuevamente yo pienso que vamos a intentar en cuatro ideas de manera muy atrevida tratar de concluir si es que se pueden hablar de conclusiones lo vamos a hacer más en lógica de compromisos y de lo que sigue porque además hoy no nos estamos encontrando por primera vez y es como el primer mensaje ya fueron más de setenta y tres foros que hicimos previo donde los identificamos reconocimos pero creo que en eso en el propósito que desde comienzo de año es más desde finales del año pasado teníamos y es como abrimos un debate nacional con un foco local y territorial para identificar las experiencias que puedan nutrir este gran ejercicio y esta gran tarea de construir posturas alrededor de la enseñanza de la historia la ética y la ciudadanía y el logro lo vamos cumpliendo hoy no está cumplido hay unos escenarios que vienen posterior a este foro pero hicimos más de setenta y tres encuentros más de veintitrés mil personas hoy aquí más de mil maestros maestras directivos docentes convocados a poner en la agenda ya logramos y creo que el mensaje del presidente fue absolutamente claro y la voluntad política es vital para hacer el ejercicio nos dio un mandato muy claro que la ministra ha orientado a nivel ya institucional y nos dice trabajemos esto conjuntamente y ustedes lo han dicho en todas las voces y de diferentes maneras esto no es una tarea que allá en Bogotá tres en un escritorio hagamos este es un ejercicio de conversación permanente de identificación de lograr visibilizar de lograr transitar y permitir más comunicación que es evidentemente otro de los puntos donde ustedes nos dejan a nosotros una gran responsabilidad y es cómo abrimos cómo usamos la tecnología este encuentro físico uno a uno es muy enriquecedor ver la diversidad del país en un mismo salón representado por equipos de todo el territorio nacional pues yo coincido profesora es emoción total creo que aquí hemos estado de pasión ayer un rato de lágrima también en algunos encontrándonos escuchándonos pero evidentemente sobre esto el reto que ustedes nos dejan es cómo no dejamos bajar la fobia en palabras del profesor es decir cómo normalizamos esta locura cómo hacemos para que evidentemente todas estas cosas que ustedes nos dicen son los más locos los más descentrados sea un imperativo en la práctica pedagógica en las condiciones de contexto que cada uno tenemos y cada uno vivimos primer ejercicio y compromiso que nosotros asumimos como ministerio segundo que consideramos y en la retroalimentación que ustedes nos dan lo estamos haciendo por buen camino y es el ejercicio de entender las construcciones territoriales y las narraciones nos decían y nos hablaban hoy muy bonito sobre las narrativas pero son narrativas construidas desde lo local y cómo hacemos para no contar la historia sino para contar las historias y una misma historia contada a mil voces fue una gran conclusión de los encuentros que hicimos ayer y eso avanza profes hacia un ejercicio que es fundamental y que ayer nos valoraban mucho y es que no estamos hablando ni de la historia ni de la identidad ni las identidades porque cada uno habla del ejercicio y construye a partir de la vivencia propia y ese es el otro reto que nosotros tenemos cómo logramos gobernanza cómo logramos como entidad rectora de política pública en el tema educativo en este caso como ministerio de educación lograr visibilizar y reconocer las diferentes formas que los territorios viven conviven conciben transforman y evidentemente sobre eso pueden narrar sus propias historias y entonces Colombia un país de múltiples historias y viene el tercer reto que nosotros tenemos esto hay que ponerle y ese llamado que usted hace a las universidades es absolutamente hermoso y con lo que voy a decir ministra no es solamente que estemos diciendo la profe se presentaba como una profe investigadora la ciencia no es exclusiva de la universidad obviamente pero lo que el mensaje y el tercer reto que nosotros tenemos en este intento de vincular ambos viceministerios es como el tema de la ciencia la tecnología y la innovación se ponen al servicio de un ejercicio tan importante como la construcción y la enseñanza de la historia la ética y la ciudadanía y aquí oíamos conferencias muy importantes no porque es local ni territorial vamos a perder el rigor científico existe ya orientaciones científicas para enseñar la ciencia y a nosotros entonces nos obliga a revisar diferentes métodos diferentes enfoques prácticas y proyectos pedagógicos que realmente movilicen con rigor la construcción de una apuesta crítica por parte de nuestros niños niñas y adolescentes que al final es lo que nos interesa nosotros no tenemos una apuesta dirigida solamente a temas de información por eso también muy llamativo el llamado que usted nos hace muy interesante al tema de los textos cuál es el material cuál es ese tercer maestro dirían algunos cuál es ese diseño de ambientes que permitan que los niños sean partícipes y los jóvenes directos de esas narrativas no son sujetos pasivos son constructores y ellos nos ayudan a resignificar la historia y la cuarta y última conclusión que ponemos acá porque es que lo que viene sigue como moviendo emociones es el ejercicio orientado si se quiere en el tema de la responsabilidad también de que sea una construcción conjunta el tema de estas orientaciones no estamos pensando ni que vamos a limitar a una comisión el tema de las orientaciones ni que vamos a limitar solamente a un ejercicio de repetición sino evidentemente como los temas de construcción de identidad se vuelven un pretexto fundamental para esa construcción de procesos y de proyectos educativos presidente mandó un mensaje absolutamente claro y fue esto necesitamos avanzar en toda la lógica la trayectoria educativa y hay momentos distintos para entender la historia para entender todo porque salieron también no solamente los temas que proponíamos ustedes nos hicieron mucho llamado al arte la literatura salió hoy como elemento fundamental en la construcción de historia y de relatos pero lo mismo los temas relacionados con la ciudadanía con la ética con la construcción de identidad pero principalmente ese debate que usted nos lo hace y profe lo toma y no ha sido nunca cómo asumimos con responsabilidad ese gran reto de la autonomía educativa que nuestro país goza y en el cual nosotros hemos sido absolutamente respetuosos pero que hay que consolidar para que garanticemos que múltiples voces también hacen parte del proceso de construcción de pensamiento del niño los textos las didácticas las dinámicas las orientaciones curriculares y la particularidad que es así solamente ustedes maestros directivos docentes nos ayudan a llevar a clara realidad y es esa interacción directa y esa posibilidad que ustedes abran con los niños de poner en diferentes escenarios no necesitamos era otro debate de ayer los miércoles de 8 a 10 historia esa no es eso ya está superado es como hacemos para que evidentemente la claridad que tiene el sentido de la enseñanza de la historia permite toda la práctica pedagógica y esas experiencias hermosas que también esto ya es poco popular les voy a decir pero aquí hay poquiticas de las que hay en todo el país Colombia lleno de experiencias en pedagogia y los maestros nos hacen a nosotros vibrar cada vez que llegamos a una institución educativa y con su imaginación y los pocos materiales hacen cosas maravillosas con los niños y niñas ministra yo estaría acá porque además hay un equipo entero haciendo una narrativa muy linda de todas y cada una de las cosas que salieron acá a las cuales miraremos cómo ampliamos la capacidad porque vamos a poner los videos y las narrativas a nosotros nos dejan llenos de tareas compromisos pero una inspiración enorme que fue también el mensaje ayer del señor presidente mil gracias a todos por el bueno yo creo que un excelente resumen de la viceministra mucho trabajo por hacer y les diría como les mandé anoche a mi equipo de trabajo obviamente cada vez que terminamos un foro nos vamos llenos de desafíos de nosotros depende mucho de la historia de lo que continúa este país de esta generación de que tendamos formas distintas de relacionarnos y creo que este debate alrededor de la historia de ética y ciudadanía ha puesto esa premisa de una formación integral una formación integral orientada a promover aprendizajes pero sobre todo a promover ciudadanos íntegros y esa tiene que ser reflexión que acompaña el que hacer de la academia de la investigación y del día a día de la escuela gracias de verdad vienen ahora los reconocimientos y el afecto de cierre de este evento muchas gracias y agradecemos a la ministra de educación y a la viceministra de preescolar básica y media y por supuesto a los invitados de esta conversación de cierre definitivamente fueron muchas y muy importantes las reflexiones que se discutieron en este foro un aplauso para ellos por favor William Ospina nos hablaba esta mañana de cómo han cambiado las cosas de si han cambiado y una reunión de estas claramente nos está diciendo que es así es conmovedor ver a profesores de las diferentes regiones de Colombia hablando conversando de tú a tú en las mismas sillas en el mismo plano con las personas que rigen la educación en Colombia ministra y viceministra así que algo está cambiando y estaremos haciendo las cosas bien de alguna manera y para seguir honrando la riqueza cultural de nuestro país y a propósito de esta gran conversación nacional vamos a invitar a una cantante muy querida por todos los colombianos se supone que no deben saber gracias a su constante promoción de las tradiciones y de la música folclórica colombiana ella es bastante reconocida mundialmente como un referente de alegría tradición y fiesta en un esfuerzo incansable por difundir la música de su tierra natal ella ha llegado a los más grandes escenarios del mundo llevando el nombre de Colombia gracias a su brillante trayectoria ha recibido entre otros reconocimientos porque son muchos la mesa entre otros como el premio Womwix en el año 2006 el reconocimiento a la excelencia musical en los Grammys latinos el premio nacional de vida y obra del ministerio de cultura ha llegado a los grandes estudios de grabación incluso tengo entendido que Peter Gabriel en su sello discográfico la tuvo en sus propios estudios ella es una de las más grandes representantes del folclore colombiano para el mundo con ustedes Toto La Mamposina un fuerte aplauso para ella por favor y también quiero pedir un fuerte aplauso para los músicos que son parte de Toto La Mamposina a ver si podemos oír saludos de los músicos a ver si podemos oír el bajo o la guitarra o algo ahí mientras tanto para dar dame un toque de saxofón ahí un rato va bien ¿cómo va la trompeta? listo eso es un bombardino un bombardino eso es del porro otra vez otra vez otra vez esa ¿dónde tenemos las los tambores? dame un toque de tambor allí si puedes ¿está volteando el sombrero todavía? dale ¿quién me da un toque de esto? eso ¡eh! todo lo estamos haciendo para que los músicos se puedan instalar y esto nos suene como Dios manda porque debo decir que Toto La Mamposina tiene una calidad musical que ha estado en los escenarios más grandes del mundo y por eso su calidad es tan exigente los músicos los músicos me avisan cuando estamos listos ¿quién es el director de la orquesta? ¿quién agencia como director? ¿quién? no, no es democrático es democrático esto tú dame un toque mientras tanto mientras esperamos que todo esté listo ¿estamos? en dos minutos estamos cuadrando micrófonos ¿a quién puede entrevistar mientras tanto? ¿dónde está Marcos? a ver Marcos yo le pregunto cosas ¿cuánto tiempo llevas tocando eso? ¿sonido para Marcos porque creo que está sin sonido? hace 50 años ¿50 años? sí yo soy el hijo de Toto 50 años y siempre siempre en ese instrumento sí, claro ¿cuál es la gira que usted más recuerda? ¿la qué? la gira que más recuerda yo creo que todas son importantes la que más recuerdo es la que la primera que hice que fue en el 76 por la ex Unión Soviética que viajamos viajamos por varios países duramos casi 6 meses de gira 6 meses de gira por la ex Unión Soviética sí ¿y qué decía la gente? porque no había entrado mucho siempre la música ha sido tiene un lenguaje es universal las personas simplemente se conectan con lo que uno hace y no necesitan entender lo que lo que están diciendo en palabras sino sino la energía que uno le pone en en cada actuación en cada toque venga y cuénteme ¿era invierno o verano? otoño terminando invierno ya frío ya frío sí ya frío y si bailaban de 20 grados menos 20 menos 20 grados centígrados sí y usted ¿qué hizo hermano? no con el gorrito y los guantes y los soviéticos ¿bailaron o no bailaron? sí claro 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 sí ¿cuál es el país que más baila? Colombia ¡ay! está bien está bien vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien ¿cuál es el país que aparte de Colombia es el que más baila? no en todas partes sienten la música nuestra música a su manera ¿no? por ejemplo en Japón tuvimos varios conciertos y las personas solamente hacían así y se medio movían pero esa es su forma ¿no? sí Brasil bailaron Brasil son como es como nosotros como de este lado sí sí o sea básicamente yo tengo una experiencia precisamente o tenemos una experiencia en la Unión Soviética en donde nosotros tratamos de enseñarle a una persona a bailar como nosotros y la intérprete pues le que estaba interpretando lo que nosotros le decíamos a esa persona finalmente le dijo báilalo como lo sientas como lo sientas ¿no? o sea uno pretendía que bailara pues cumbia como uno pero a la larga es como lo siente la persona entonces básicamente en Europa en cualquier parte del mundo lo que sienten así es como como bailan ¿no? pero digamos que en Colombia se siente más rico eso puede ser ¿estamos listos? bueno perfectos ahora sí un aplauso inmenso para Totó la boposita ¡Vale! ¡Vaya! ¡Viva! 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 ¡Vamos, Totó! ¡Vamos, repita, Tomó! ¡Repita, Tomó! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Llevo tamarindo! ¡Aguacate! ¡Zapote! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Yo te amé con gran alivio! ¡Con pasión! ¡Desenfrenada! ¡Te reías del martirio! ¡Te reías del martirio! ¡De mi pobre corazón! ¡Vamos! ¡Te pedí que volvieras a mi lado! ¡Y en vano cuantas veces te rogué! ¡Que por haberme de tu culpa hayas jurado! ¡Te olvidé! 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 y ahora haría que está muy triste y el que ya fuera muy triste es tu pobre corazón y si yo te preguntaba que por qué no me querías si tú no te caes de nada solamente te redía de tu pobre corazón te pedí que volvieras a mi lado y hermano cuantas veces te rogué que por haberme de tu burla haya curado te olvidé 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 gracias yo los amo a todos y a mi país yo me llamo cumbia yo soy la reina por donde voy no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis sombras son un par de maracas que besa el sol y mis sombras son un par de maracas que besa el ser como soy la reina me hace la corte un fino violín me enamoro un viejo que sigue un salto y toda una orquesta forma una fiesta con deroril y mis sombras son un par de maracas que besa el sol y mis sombras son un par de maracas que besa el sol llevo en la garganta una lina frota que Dios me vio cantó de mi niño ebrío de tabaco aguardiente y rojo cojo mi mochila enciendo la vela repite el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Palmas y y Como soy la reina, me hace el acorde un fino blog, me enamoro un piano, me sigo un saxo, oigo un clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz, y mis sombras son un par de maracas que ven el sol y enredo en la luna con las estrellas, toda vivo. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. ¡Que viva Colombia! Margarita. 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 Margarita se escondió en una montaña espesa, Margarita se escondió en una montaña espesa, la mamá se la encontró con la mano en la cabeza, la mamá se la encontró con la mano en la cabeza, la ingotea, la ingotea, la ingotea. Margarita. 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 Margarita se escondió en un callo de melón Margarita se escondió en un callo de melón La mamá se la encontró tomando su corazón La mamá se la encontró tomando su corazón La icotea, la icotea, la icotea La mamá, la icotea, la icotea, la icotea La mamá se la encontró tomando su corazón La mamá Mamá Para los hombres Y nosotros los hombres Debemos de De guiar Maneras De conservarlas Para la vida Cuando estamos En el universo Haciendo un trabajo Cada quien Lo que le pertenece Como Colombia Y toda Latinoamérica Es grandiosa Es la música Cada quien A su manera Nosotros lo hacemos Al estilo de los niños chivitas Pero Indio Chimila Está en Las partes Y por eso Ustedes dirán Pero porque Toto tiene Guitarras Porque en sueño Me dijeron Usted tiene que poner La guitarra Y después El instrumento Que hicieron En Europa Y por eso Los tengo aquí No son inventos Míos Yo solamente Estoy entregando Lo que me dan Y por eso El grupo de Totólamón Bocina Y sus tambores Seguirá haciendo Su trabajo A través Del sentimiento Amor a la música Ancestral Respeto a la música Ancestral Tiene también Que ser respetaria Ante un continente Porque Colombia Colombia es El principio Del continente Americano ¿Me entendemos? Eso no es así O no es así Ah bueno Entonces nosotros Vamos a mandar Con la música ¿Cuál es lo que vamos a hacer Muchachos? El pescador Esa José Benito Barroso Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene buena El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene buena Solo cuando arrancamos Regresan los pescadores con su casa pa' ven Al puerto de sus amores donde vienen los hombres Regresan los pescadores con su casa pa' ven Al puerto de sus amores donde vienen los hombres El pecado habla con la luna El pecado habla con la playa El pecado no tiene voz El pecado habla con la luna El pecado habla con la playa El pecado Esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuso una mañana Y una mañana de ver Esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuso una mañana Y una mañana de ver El pecado Habla con la luz El pecado Habla con la playa El pecado No tiene fortuna Habla con la luna El pecado Habla con la playa El pecado Habla con la luna Habla con la playa El pecado No tiene fortuna No tenemos fortuna Solo su atarraya Allá 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 A donde me meto yo, a donde me meto yo, a donde me meto yo. Pero que a dónde, pero que a dónde, pero que a dónde, a dónde me meto yo, aquí, 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 debajo de los tapones, aquí, aquí, debajo de los tapones, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, aquí, 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 yo nunca me conocí. ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? ¿Pero qué a dónde? ¿Pero qué a dónde? ¿Pero qué a dónde? ¡Gracias! ¶¶ 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 Eh, 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 eh. Música 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 Ah, bueno. ¿Agua? Si me dan permiso, yo la hago. Seguimos. ¿No hay permiso? ¿No hay permiso? Ah, ni yo tampoco. Bueno. La primera que canté cuando chiquita. Tanguita, tanguita. Ah, ese es el tanguita, tanguita es para llevarlos a dormir. Ah, bueno, después. Aguacero es mayor, déjalo caer. 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 Cuando venga mi sombrero, le voy a pegar un regaño. Le voy a pegar un regaño, le voy a pegar un regaño. Porque yo le tengo dicho, que el cerejo te hace daño. Porque yo le tengo dicho, que el cerejo te hace daño. Aguacero es mayor, déjalo caer. 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 Cuando venga mi sombrero, cuando venga mi sombrero, Le voy a pegar un regaño, le voy a pegar un regaño. Porque yo le tengo dicho, que el cerejo te hace daño. Porque yo le tengo dicho, que el cerejo te hace daño. Aguacero es mayor, déjalo caer. 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 Jorge de las sabanas de Bolívar. Freddy Soto, sabanas de Bolívar. Indio. Wilmer Hernández. ¿Cómo es? Ya le digo todos los apellidos de todo el mundo. Del Carmen de Bolívar. Niño. Venga niño, venga niño. Wilmer. Catagenero. Marco Vinicio. Que es el hijo mío. Rafael Castro, que toca las tamboras. Juan Carlos Victoria. De Cali B. O sea que nosotros le decimos es cachaco. Y otro cachaco. Pero eso sí que tocan muy bonito o no tocan bonito. Ah bueno, entonces se merecen todo. Y los que también manejan el sonido. Juan David, que debe estar por allí. A la derecha. Sebastián. Sebastián. Me falta uno, ¿dónde está Eduardo? Eduardo, ah no. Emanuel. Ah, Emanuel. Y ese niño, ese niño que. Ay, ese es mi, ese es mi, ese es mi. El yerno. No, no, no. Este niño dijo que quería de chiquitico. Que quería ser tamborero. Pero ahí está. Bueno, para ustedes. Entonces, el trabajo que ha llevado Doctor Lagopocines en sus tambores. Bueno, a la una. A la una. A la una. Gracias. Gracias.